Para aquellos que no tengo el placer de conocer, mucho gusto. Me presento, mi nombre es Yael. Yo soy médico veterinario zootecnista. Sin embargo, no me dedico a la atención clínica de perros o de gatos. A mí me interesa el estudio de estos bichos de aquí, como el que tenemos aquí. Y antes que nada, me gustaría hacer unos pequeños comerciales. Bueno, pues, el primero probablemente ya lo vieron todos en la página de Open Lab y en algunas otras páginas. Pero por si las dudas, es esta charla. Vale la pena investigar y desarrollar vacunas en México de la doctora Laura Palomares, la cual forma parte de esta serie de conferencias del Colegio Nacional que está coordinando el doctor Antonio Lascano, la cual podremos ver este viernes a través de la página de Facebook del Colegio Nacional o de sus otras páginas de redes sociales. El segundo comercial que me gustaría realizar es este grupo de Facebook creado por la Sociedad Mexicana de Virología. Este grupo fue creado como parte de un esfuerzo de los miembros de la Sociedad Mexicana de Virología para atender la problemática que estamos viendo de la desinformación con respecto al tema de los virus. No tengo el placer de pertenecer a la sociedad mexicana. Sin embargo, bueno, yo tuve la oportunidad durante mi tesis de licenciatura de estudiar parte de la respuesta inmune innata contra un virus de RNA, en particular dos moléculas de la respuesta inflamatoria. Y tengo la fortuna de que ahorita he sido adoptado por un grupo de ingenieros para adquirir algunas herramientas biotecnológicas en el estudio, durante mi trabajo de maestría, en el estudio de un posible mecanismo de evasión de la respuesta inmune adaptativa, también por parte de un virus de RNA. Entonces, yo puedo tener un poquito de experiencia, pero me gustaría recomendarles mucho esta página, este esfuerzo que fue creado por los miembros de la Sociedad Mexicana de Virología para poder, este, es un grupo público al cual está pensado para el público en general, para la redundancia, y ahí está pensado para que las personas puedan preguntarle a virólogos, a personas que, yo llevo un par de años, pero ellos llevan toda la vida trabajando con virus y puedan preguntarle a expertos y puedan recibir la información de estas personas que han trabajado con virus durante años y reciban información de calidad, información confiable. Y por último, me gustaría recomendarles una colección de libros, en particular este libro, llamado En la frontera de la vida a los virus, escrito por el doctor Armando Aranda Ansaldo. Este, yo sé que por la situación de cuarentena no podemos salir de casa, entonces no se preocupen si ustedes googlean el título del libro, dentro del primero, los primeros links que les aparezcan, le dan clic y podrán, este, podrán revisar el libro en línea. Si les gusta el libro, verán que este pertenece a la colección La Ciencia para Todos, la cual es una colección muy padre, porque está, es una serie de libros en la cual los autores son principalmente investigadores de la UNAM con una amplia trayectoria. En la colección, el nombre de la colección La Ciencia para Todos, es precisamente con la intención de acercar la ciencia en un lenguaje y en libros de precio accesible para toda la comunidad. Bien, empecemos con esta pequeña plática, esta pequeña charla. ¿Qué saber para producir una vacuna o qué saber antes de producir una vacuna? Primero que nada, ¿por qué estudiar los virus? ¿Para qué estudiamos los virus? Podría parecer un poco obvio para algunos en la situación que estamos viviendo, sin embargo, es mejor no obviar nada. Así que, ¿por qué estudiar los virus? ¿Por qué es importante estudiarlos? Pues bueno, un ejemplo claro que tenemos es el papel que jugó la viruela en la caída de la antigua Tenochtitlán. Algunos ejemplos de cómo contribuyó o de su papel, los tenemos aquí. Pues la muerte de Cuitláhuac, el penúltimo emperador azteca, fue justamente a causa de viruela. Los virus han jugado un papel muy importante en el desarrollo político e histórico de la humanidad, como es el caso de la viruela. Bueno, de manera que también si uno revisa este libro de Bernal Díaz del Castillo, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, pues es interesante que él describe, aparte de la ferocidad de los guerreros aztecas, cómo espadas de ellos hechas de obsidiana y de algunas otras piedras, las describe como que tenían un mayor filo, como que cortaban más que las mismas espadas de los españoles. De manera seguramente que influyeron algunos otros aspectos religiosos y políticos para la caída del Imperio Azteca, pero sin lugar a duda, los españoles en ese entonces contaron con un poderoso aliado que contribuyó a la caída del Imperio Azteca. Para que podamos también darnos una idea, se considera que durante los primeros 25 años posteriores a la conquista, más de un tercio de la población indígena sucumbió justamente a causa de viruela. Alguna vez en la preparatoria, en alguna feria del libro, fui a dar con este libro, un libro de divulgación muy bonito, y me pareció interesante que la autora del mismo explicaba cómo en el inicio de la humanidad, cuando se establecieron las primeras civilizaciones, no existían las condiciones para que se pudieran desarrollar, para que se pudieran presentar las epidemias. Y fue justamente el avance de las poblaciones, el crecimiento de estas, el crecimiento de la densidad poblacional, y el crecimiento aunado a una serie de factores, incluyendo de manera bastante importante el comercio, lo que contribuye a que se puedan dar las condiciones que faciliten una epidemia. Sin lugar a dudas, no se presentaban las epidemias durante las primeras civilizaciones, porque el escenario más probable es que si se presentaba una enfermedad mortal, lo más seguro es que esa civilización muriera, y debido justamente a su aislamiento, fuera difícil que se pudiera diseminar el virus. Para que podamos dimensionarlo de manera un poco más clara, la autora no solamente platicaba que se estimaban cerca de 13 mil muertes diarias a causa de la viruela durante el proceso de conquista, sino que nos pone una cita textual, en particular la ha tratado de buscar en algunos otros lados, sin embargo no lo he encontrado, pero si ustedes encuentran el libro, lo más seguro es que ahí la vean, la cual atribuye a Cortés, y dice que no se podía poner un pie sobre algo que no fuera el cadáver de un indígena. Como podemos ver, los virus han sido muy, muy importantes para moldear la historia, para moldear el desarrollo político de naciones. ¿Y a qué se debe el impacto de la viruela? Pues si ustedes le preguntan a un virólogo, si ustedes le preguntan a un inmunólogo, a un historiador, ellos muy probablemente coincidirán en decirles que la viruela pudo causar tantas muertes, tantos decesos, justamente debido a la falta de memoria inmunológica, que es lo que se pretende desarrollar con la administración de una vacuna. Entonces justamente con las vacunas lo que pretendemos es generar una memoria inmunológica que nos proteja ante la introducción de agentes patógenos que muy probablemente no conocíamos. ¿Cómo se da el origen, cómo se da la historia de las vacunas? Bueno, pues el primer antecedente que tenemos es el, es en China, es el desarrollo de la práctica de la variolización, el cual consistía en la inoculación de líquido purulento o de cicatrices de costras secas provenientes de personas que habían tenido casos leves de viruela. Esto se hacía justamente con la intención de tratar de conferir protección a las personas. Si recuerdan la conquista de México alrededor de 1521, aquí tenemos otra fecha, 1721, bastante tiempo después. ¿Qué sucede? Lady Mary Worley Montagu, que fue su esposa del embajador británico en Turquía, justamente introduce la práctica de la variolización como un intento de proteger a la población en Gran Bretaña ante la epidemia por la cual estaban pasando de viruela en ese entonces. Sin embargo, ¿qué pasaba? Sí había casos en los cuales se protegía a las personas, sin embargo, seguían habiendo casos en los cuales las personas presentaban la enfermedad, la desarrollaban y morían a causa de la misma. Para que nos demos una idea, se estima que en 1723 habían 4.000 muertes en París, 27.000 en Alemania, 15.000 en España y 11.000 en Portugal, todas ellas a causa de la viruela, pese al antecedente de la variolización. Por lo cual, en 1764, Ángelo Gatti, el gran precursor de Jenner, pues se preocupa justamente de que las personas sigan muriendo a causa de la variolización y expresa la necesidad de encontrar un método para atenuar el virus varioloso. Sin embargo, a pesar de esta preocupación, lamentablemente, Ángelo Gatti fallece en 1798, el mismo año en que Jenner publica su artículo. Y ahora sí, les agradezco mucho a Jorge, al equipo de Open Lab, a Osman, esta oportunidad de poder platicar un poquito con ustedes de estos temas, de esta pequeña charla, porque también es cercano a nuestro corazón como veterinarios. ¿Por qué? Porque justamente el desarrollo de la vacunación estuvo muy relacionado, muy de la mano con la medicina veterinaria. Y no podemos hablar del desarrollo de las vacunas sin hablar de Edward Jenner, quien, como muy probablemente varios de ustedes sepan, en 1771, él observa que las ordeñadoras que previamente se habían enfermado de viruela bovina, lo que en inglés es como co-box, eran refractarias, no presentaban la viruela humana. Por esto, él empezó a hacer algunos ensayos, algunas inoculaciones con costras, con pus, de las lesiones de las ordeñadoras que habían presentado viruela vacuna a sus diversos trabajadores, a sus diversos empleados. Y después de esto, entre algunos de estos ejemplos, entre algunos de estos experimentos, encontramos el caso en 1796, uno de sus experimentos, de sus inoculaciones más famosas, fue justamente la inoculación al niño James Phipps con material de una lesión de viruela vacuna de Sarah Nels. Y para 1797, después de estas observaciones, Edward Jenner somete sus estudios a la Real Academia, a la Royal Society. ¿Y qué creen? Pues como no les pasa a los estudiantes de doctorado, le rechazaron su artículo. Por lo cual él, por sus propios medios, vio cómo poder publicar su artículo en 1798. Debido al éxito de la vacunación, para 1801 se observó que más de 100.000 personas habían sido vacunadas. Las vacunas representan uno de los avances más importantes en la medicina y han ayudado a la erradicación de varias enfermedades. Actualmente se considera erradicada la viruela. Sin embargo, a pesar del desarrollo de la vacuna contra la viruela por Jenner, se requirieron cerca de 200 años para poder ser considerada erradicada. En medicina veterinaria, afortunadamente también contamos con ejemplos como el de Rinderpest, este bovina, que es otra enfermedad que es considerada erradicada por parte de la OMS y por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Sin embargo, también es importante platicar del concepto de virus. Yo sé que entre algunos de las personas que nos están observando, probablemente haya algunos biólogos, algunos químicos, algunos médicos o veterinarios, que si les preguntamos qué es un virus, pues rápidamente tendrán algún concepto por ahí en la cabeza. Sin embargo, yo creo que justamente en una situación como en la cual tenemos, por la cual estamos pasando, en la cual hay muchas personas que no creen en la existencia de virus, pues igual valdría la pena platicar un poquito algunos aspectos sobre el desarrollo del concepto de virus. Aquí les pongo algunos de los que encontré que yo creo que podrían ser de los más importantes. La primera vez que se usó el término virus fue esta descripción en el libro de Medicina de Celso, la cual dice, especialmente en casos en que el perro es rabioso, el virus debe ser drenado con una ventosa de vidrio. Esto llama la atención que posteriormente Celso utiliza el mismo término virus para referirse al veneno o a la ponzoña de las serpientes. Por lo cual, muy probablemente Celso no haya tenido, el concepto de virus para Celso no sea el que conocemos actualmente, pero probablemente lo que él quiera resaltar sea hacer énfasis en justamente el mecanismo de transmisión de estas enfermedades. Una que convertía al mejor amigo del hombre en un ser agresivo, en un peligro, y las enfermedades, la muerte que observaban por las mordeduras de serpiente. ¿Cómo se va desarrollando el concepto de virus? Pues en 1860, esta persona, Claude Duvén, en su búsqueda por el agente tóxico, el virus o el bacteridium que causaba el antrax, ellos no contaban con los filtros que actualmente tenemos en el laboratorio de 0.2 micras, entonces él para poder demostrar la diferencia entre sangre infectada y no infectada con el agente causal del antrax, utiliza placenta de cerdo. Sin embargo, él observa que en algunos casos el agente alcanzaba a atravesar el filtro placentario. Como nosotros sabemos, el agente causal del antrax, Bacillus antrasis, pertenece a uno de los dos géneros que son capaces de esporular, pero en ese entonces no se sabía. Fue hasta 1876 que Coach describió las esporas como las responsables de que se filtrara este agente y estuviera presente en la sangre contaminada con el mismo. Una de las historias también más bonitas, más relacionadas con la veterinaria, es durante 1865 y 1866, en Gran Bretaña se presentó una epidemia de itrisiemática bovina. Y debido a esto, John Ganges se preocupó por esta enfermedad e incitó a las autoridades a establecer programas de matanza controlada, lo que probablemente a algunos colegas veterinarios les haga recordar el concepto de rifle sanitario, matar de manera controlada, de manera pensada al ganado para evitar que se disemine el virus. Y también a imponer programas de cuarentena, lo cual me imagino que nos resulta familiar en la actualidad. Y él lamentablemente incitó a las autoridades, pero no fue de manera productiva, fue sin éxito, por lo cual él abandona Gran Bretaña, pero antes de abandonar Gran Bretaña, publica sus reflexiones, las cuales son muy bonitas, muy interesantes, y la verdad me gustaría leérselas. Dice, al igual que la mayoría de las ponzoñas animales, el virus de la peste del ganado se reproduce con maravillosa rapidez, se reproduce con maravillosa rapidez en los cuerpos de los animales enfermos, de los cuales también es liberado. Tanto el aliento de la red enferma aspirado por un animal sano, como los productos sólidos de la enfermedad, parecen tener la capacidad de inducir el padecimiento, y los antídotos son aplicados demasiado tarde, cuando se intenta alcanzar la ponzoña presente en el sistema animal. No conozco ningún antídoto capaz de ser usado internamente en los animales enfermos. No temo que nunca lograremos alcanzar el virus una vez que éste se encuentre en el animal vivo. Lamentablemente, la historia, el caso de John Gamgee, pues fue un poquito triste, pero nos dejó observaciones muy interesantes. La manera en que se transmite la gente, lo expresa el contacto directo, el aliento de la red, y lo difícil que es detener al agente infeccioso una vez que se encuentra dentro de un organismo. Como platicábamos, el... un segundito. Entonces no contaban con el mismo tipo de filtros que tenemos ahora. Se utilizaban filtros de cerámica esmaltada, y Luis Pasteur, utilizando los filtros de la goma de París, fue pionero en poder aislar el... el... el bacillus anthracis, el agente causal del... del ántrax o carbunco, y también fue pionero en el desarrollo de las... de las vacunas del cólera aviar, causado por Pasterella Mutosida, de la vacuna del ántrax, y de la vacuna de la rabia. Hay historias muy bonitas detrás de... de cómo desarrolló las vacunas Pasteur, las cuales, si han tenido la oportunidad de... de leer Cazadores de Microbios, seguramente conocen. Solamente por comentar alguna, justamente la de Pasterella Mutosida, ellos, después de que podía aislar, de que podía cultivar el... a Pasterella Mutosida, se atravesaron las vacaciones de primavera, y dejaron sus cultivos. Cuando regresaron, inocularon gallinas, con dosis letales, sin embargo, no murieron esas gallinas, por lo cual, las volvieron a inocular con dosis letales de cultivos frescos, al mismo tiempo que tenían gallinas que no habían sido inoculadas con estas cepas viejas, y observó, que prácticamente todas las gallinas que no habían sido inoculadas con las cepas viejas, las que habían dejado durante las vacaciones, murieron, mientras que aquellas a las cuales se inocularon con las que habían preparado antes de las vacaciones de primavera, resistieron las dosis letales. Los experimentos que realizó para Lantrax también fueron muy bonitos. Platican que fue un experimento público, fue en una granja, en la cual, después de que de un programa de inoculación que realizaron, 22 de 24 borregos que fueron inmunizados contra Lantrax sobrevivieron. Y, en cambio, 24 de 24 borregos que no fueron inmunizados sucumbieron ante Lantrax. Eso es interesante porque es un signo de la avidez mental de Pasteur para el desarrollo de la vacuna y también en ese tiempo era muy importante el orgullo, la fama, la imagen del investigador. Entonces, justamente se jugó su reputación y, afortunadamente, este experimento fue exitoso. No como alguno de Jenner, lamentablemente, algunos de los experimentos que realizó. Algunos fueron exitosos, otros no tanto. algo interesante es que en ese tiempo conforme fue avanzando el desarrollo de la microbiología, pues, dejan, las enfermedades dejan de ser asociadas a demonios, dejan de ser asociadas a espíritus y se van asociando a agentes infecciosos. ¿Y cómo es que se van asociando a agentes infecciosos? Pues, justamente, gracias a Antón Valíhu que pudieron observar estos animáculos, gracias a Luis Paster que pudo aislarlos junto con otros investigadores, gracias a que pudieron aislar esos organismos, gracias a que pudieron observarlos, a que pudieron crecerlos y a que podían retenerlos a través justamente de los filtros conforme fueron evolucionando. Como fueron esos filtros de cerámica, como fueron los filtros de la goma de París que sucedieron a la placenta de cerdo que utilizó Duvain y que preceden a los filtros que utilizamos el día de hoy todos en los laboratorios. Después de Paster es interesante que Loferi y Fros demuestran que el agente causal de la fiebre raptosa no se retenía en estos filtros. Es interesante ¿por qué? Porque justamente va en contra de los agentes infecciosos que han podido caracterizar antes. Este no se podía cultivar, este no se podía aislar, no se podía retener en estos filtros y algo interesante es que al parecer no hay sospechas de que Paster creyera que el virus de la rabia es el agente causal fuese de naturaleza distinto a la pasteurela multosida y a bacillus antrasis. Él posiblemente creyó que se trataba de un mismo tipo de organismo por lo cual es importante el antecedente de Loferi Frosch porque nos indica que había agentes que no se podían no se podían retener por filtros como les comento estos era el concepto que tenían de las enfermedades infecciosas que eran causadas por microorganismos que estos microorganismos podían ser cultivados y podían ser aislados por filtros podían ser observados a microscopio microscopios como estos desarrollados después del antecedente del Igmo Hook filtros estos eran filtros de cerámica esmaltada que utilizaban para el agua en ese entonces sin embargo aparece este antecedente de agentes de enfermedades infecciosas causadas por agentes filtrables aparecen los rusos Ivanovsky y Beyerin trabajando con el virus del mosaico del tabaco Ivanovsky demuestra que es de naturaleza filtrable y Beyerin haciendo experimentos más rigurosos él observa que también es de naturaleza filtrable y él descarta que sea una toxina eso es algo muy valioso porque a lo mejor uno podría pensar que lo que estaba causando la enfermedad era una toxina al poder ser filtrada y causar la enfermedad sin embargo Beyerin hace diluciones y ve que se presenta la enfermedad aún haciendo altas diluciones lo cual le indica que la gente no se puede ver a microscopio no se puede aislar y que se está replicando dentro del organismo hospedero en 1915 Tuor observa que en una en general monocapa de cultivo de micrococos observa algunos claros una sustancia cristalina esa sustancia cristalina también la filtra también hace diluciones y observa que es capaz de destruir la monocapa también de un cultivo fresco de micrococos posteriormente aparece Félix Direl y observa el mismo fenómeno trabajando con otro organismo trabaja con desentería y él es el que acuña el término bacteriofago o fago como es más utilizado y también desarrolla lo que conocemos como ensayo en placa a estas zonas claras que se pueden observar en la quitando las placas sería una monocapa de bacterias a esas zonas claras se les llamó placas y a la cantidad de bacteriófago que las causaba era una unidad formadora de placa posteriormente tenemos otros observaciones bastante útiles los experimentos de transformación de Fred Griffin el antecedente de Stanley que aisló y purificó el virus del mosaico del tabaco de forma cristalina eso es interesante porque hasta ese se consideraba que los cristales no un organismo vivo no podría presentarse de manera de cristales posteriormente vemos experimentos como el de Hershey y Chase que observaron que la información genética recibía los ácidos nucleicos y bueno después de esto que vamos viendo cómo observa el concepto de virus que vemos todo esto que es un agente que no podían observar que no podían cultivar que pasaba los filtros que entonces se replicaba dentro de la célula ese concepto tan bonito que nos regala Benjering pues ¿qué es un virus? si le preguntamos a un químico probablemente nos diría que es un complejo macromolecular desde el punto de vista médico desde el punto de vista veterinario también es válido pensar que es un parásito intracelular obligado depende completamente de la maquinaria celular para poder replicarse no puede replicarse no puede reproducirse fuera de la maquinaria celular para eso utiliza los componentes de la célula sus ribosomas su ARN de transferencia sus aminoácidos toma por completo el control de la célula con la finalidad solamente de generar copias de sí mismo y de generar proteínas para ensamblar nuevas partículas virales entonces es un agente un parásito intracelular obligado es un parásito un agente que mide de 20 a 300 nanómetros aquí les pongo unas imágenes que están se supone que están en escala y con fines comparativos aquí podemos observar el DNA y recordar que el diámetro del DNA es de 2 nanómetros ¿cómo se conforma un virión o una partícula de un virus? pues están formados por material genético el cual puede ser DNA o RNA el cual puede ser de una sola cadena o de dos cadenas por una cubierta proteica esta cubierta proteica su función es conferir protección al material genético el material genético si no estuviese protegido por esta cubierta proteica sería susceptible a la degradación por parte de de ribonucleasas y de zojirribonucleasas algunas de las cuales como saben pueden estar presentes en las secreciones y sería mucho menos estable en el ambiente están formados entonces por material genético por una cubierta proteica y por una envoltura viral pueden estar envueltos o no si están envueltos si tienen envoltura esta envoltura deriva de las células y si no es así se consideran virus desnudos esta es una característica importante porque vale la pena recordar a John Gamgee los virus envueltos son susceptibles a detergentes los detergentes pueden disolver esta membrana a diferencia de los virus desnudos la característica de carecer de una membrana envuelta les confiere mayor resistencia al medio ambiente a los virus desnudos por lo cual es importante recordar a John Gamgee ya que como él nos describía es difícil controlar un agente infeccioso una vez que entran en el organismo si no hay memoria inmunológica por lo cual esta característica esta susceptibilidad del virus este punto débil pues es importante de aprovechar y vale la pena comentar que guarda relación con las medidas sanitarias que nos han comentado el lavado de manos aquí les presento pues al denovirus al virus del mosaico del tabaco que como pueden observar estas proteínas que cubren al virus que lo protegen se denominan cápsiles y esas cápsiles pueden tener una simetría icosaédrica o pueden tener una simetría helicoidal o también podemos observar formas más complejas particularmente estas formas más complejas que pueden estar formadas de simetrías icosaédricas y helicoidales particularmente se encuentran en los fagos ¿cómo nos protegemos de agentes infecciosos? ¿cómo qué formas basadas en el sistema inmune contribuyen a proteger a los agentes infecciosos? tenemos ejemplos como la inmunidad y esta puede inmunidad pasiva ¿qué quiere decir esto? una protección una inmunidad en la cual el organismo no tiene que montar una respuesta inmune esta se puede presentar de manera natural tenemos como ejemplo el consumo de calostro por los mamíferos en el cual son transferidos anticuerpos de la madre al neonato lactante o también puede ser de manera artificial ¿cómo se confiere una respuesta por el sistema inmune de manera artificial? pues justamente con la transferencia pasiva con la inoculación de este tipo de moléculas como tenemos el caso de los antivenenos antiofíricos contra cascabel contra araña violinista contra viola negra y contra diferentes alacranes como se utilizan anticuerpos si estos son completos la porción Fc de los anticuerpos vale la pena recordar que se puede continuar con la capacidad de poderse unir a los receptores para Fc en las células cerradas y conserva el potencial de unirse provocar la degradulación e inducir una reacción de hipersensibilidad por lo cual como saben a partir de esto se han hecho trabajos para eliminar la porción Fc para que no se una justamente a las células cerradas a los mastocitos y a partir de eso se han continuado trabajos más complejos como solamente una un Fav prima un Fav o solamente la porción que reconoce el antígeno vale la pena recordar estas formas en las cuales se confiere protección a un organismo porque tenemos ejemplos como el suero justamente como habrán escuchado en Estados Unidos debido a su alta incidencia por el coronavirus el SARS coronavirus 2 justamente algunas de las medidas que pensaban implementar es utilizar el suero de las personas que se recuperaron de la enfermedad y que desarrollaron anticuerpos que podrían proteger contra el virus si bien hay lo que interesa el suero no es la sangre se tienen que de todos modos no se puede hacer tan fácilmente se tienen que hacer algunas pruebas similares a las pruebas de compatibilidad sanguina no se transfieren elitrocitos pero si se tienen que ver por un lado que no se tengan anticuerpos contra antígenos en las células de la persona que va a recibir la donación del suero hiperinmune o del plasma de pacientes recuperados porque si no pueden haber reacciones de autoinmunidad puede haber daño a esas células también pues evidentemente si estas personas estuvieron enfermas de coronavirus tienen que descartar la presencia del virus y de otros agentes esto es muy importante en el uso de cualquier biológico se tiene vacuna antisuero suero hiperinmune se tiene que descartar la presencia de agentes infecciosos si no nosotros estaríamos precisamente inoculando la gente a una persona que podría ser susceptible el sistema inmune nos puede conferir protección de manera pasiva sin que nosotros montemos una respuesta o también se puede nos puede conferir protección mediante la inducción del individuo que este monte una respuesta de manera activa ¿cómo se hace esto? ¿cómo se confiere inmunidad a las infecciones de manera activa? pues el sistema inmune debe montar una respuesta y esto puede ser de manera natural cuando nosotros nos enfermamos esto pues es importante porque también generalmente cuando uno se expone a una enfermedad a un agente infeccioso esa exposición el sobrevivir a esa exposición le confiere inmunidad por lo cual difícilmente se va a enfermar uno nuevamente con ese agente infeccioso durante toda su vida sin embargo también se pueden dar ejemplos de inmunidad activa de manera artificial y este es precisamente el ejemplo de las vacunaciones ¿y cómo actúa una vacuna? pues alguna vez le preguntaron esto a mi tutora y me encantó la respuesta que dio en la entrevista lo que ella comentó es sirve para entrenar a nuestro sistema inmune y es una respuesta muy bonita porque ¿cómo entrenamos a nuestro sistema inmune? le vamos a enseñar mira este es un agente patógeno así debes de montar la respuesta contra él para ayudarlo a generar memoria como hemos comentado para que se pueda establecer una memoria inmunológica que nos ayuda a hacer frente a infecciones y no tengamos escenarios similares como el de la viruela un ejemplo que me gustaba hacer cuando tenía alumnitos o ayudaba a los alumnitos de otras personas es para que también nos distraigamos un poquito en las relaciones las relaciones lamentablemente hay personas conflictivas pueden llegar a haber relaciones patológicas pero se han puesto a pensar ahí les va el ejemplo esas personas patanes o mujeres muy canijas que hemos conocido nuestras vidas necesariamente juegan un papel malo sí y no imagínense a esa persona que a lo mejor no tiene la inteligencia emocional adecuada la que tiene algunas conductas patológicas pues que llega a su vida si es muy patógena si es muy virulenta pues que va a pasar ustedes son jóvenes y los agarra esa mujer o los agarra ese hombre muy patógeno cuando están muy chiquitos y se expusieron directamente a hacer patógeno a un hombre muy patano a una mujer muy canija y pues que pasa que adquieren la enfermedad y pues se quedan con la enfermedad con el agente infeccioso de por vida en cambio la importancia de la memoria la vemos no solamente en la vacunación sino la vemos en nuestra vida diaria justamente el haber sido a lo mejor expuestos a alguien no tan patógeno a alguien no tan tan tóxico pues de ello podemos aprender y que pasa pues después cuando nos volvemos a exponer a alguien que podría ser un patógeno pues ahí entra en entra en papel nuestra memoria inmunológica ¿qué pasa? ustedes con estas personas observan ciertas conductas y dicen como que esta esta conducta no no es sana esta conducta es tóxica esta conducta es patológica como que esto ya lo he visto antes esto me suena familiar será de un patógeno y gracias a ello podemos protegernos de relaciones patológicas hasta que llegue la persona indicada si una vacuna ha sido para entrenar a nuestro sistema inmune pues tenemos que conocer a nuestro sistema inmune y cómo está formado y cómo está formado pues esas son las células que forman parte de nuestro sistema inmune a falta muchos pasos pero sin embargo tampoco lo vamos a ver todos para resumirlos un poquito tenemos células que vienen de una línea de un progenitor mieloide recordar que tenemos células que vienen de un progenitor linfoide de este progenitor linfoide se derivan los linfocitos T tanto CD8 como CD4 o CD4 positivos se derivan los linfocitos B también podemos tener células NK NKT y los las células linfoides y natas por parte de la línea mieloide tenemos a los polimorfos nucleares a los neutrófilos a los asinófilos a los vasófilos también tenemos a los monocitos que van a dar lugar a los macrófagos tenemos ellos por un mielblasto tenemos también a un megacarioblasto que da lugar a un megacariocito y a las plaquetas a un proeritroblasto que va a dar lugar a un después de ciertas etapas a un reticulocito y cuando se pierde el núcleo pues a un eritrocito y también tenemos células dendríticas que como ustedes saben pueden ser de tipo plasmositoide o de tipo mieloide estas células son parte de nuestro ejército de nuestro sistema inmune y como interactúan ellos pues a través de citocinas ellos no hablan la manera en que se comunican pues es a través de citocinas y para su estudio la respuesta inmune para facilitar su estudio la respuesta inmune se separa en respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa también se puede separar en respuesta inmune celular y respuesta inmune humoral la respuesta inmune innata y adaptativa ¿cómo reconocen nuestras células? ¿cómo reconocen nuestro sistema inmune a un agente infeccioso? bueno pues ¿cómo reconocemos nosotros a un peligro? no sé si vas en la calle ustedes ¿cómo reconocen a un potencial peligro un potencial patógeno? a lo mejor este si tienen ideas como alguna señora yo creo que podrían pensar es si ven a una persona con una gabardina negra con un tatuaje a lo mejor ah está todo tatuado ah se llama Jorge ah es del equipo de Open Lab ah se se llama Jorge es del equipo de Open Lab está tatuado tiene tatuaje de Darwin a lo mejor esas personas justamente ven a una persona con tatuajes y piensan que es un peligro nuestro sistema inmune pues no tiene ojos como nosotros entonces la manera en la que ellos reconocen un potencial peligro es a través de receptores los receptores estas proteínas en la superficie de las células son los ojos de las células y es parte de la manera en la cual diferenciamos las la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa la respuesta inmune innata las células que participan en ella pues son los polimorfos nucleares vasófilos ocinófilos neutrófilos también en este las células dendríticas los macrófagos las células natural killer estos polimorfos nucleares también considerados granulocitos tenemos a los mastocitos por parte de la respuesta adaptativa tenemos principalmente a los linfocitos como platicamos los B los T C de 4 positivos o C de 8 positivos pero también es importante no olvidar los componentes humorales no solo celulares sino los componentes humorales de la respuesta inmune como en el caso de la respuesta inmune innata el complemento aunque tiene activas mecanismos de activación gracias a la respuesta adaptativa y en el caso de la adaptativa pensamos principalmente en los anticuerpos y tenemos células que participan en ambas en ambas respuestas tanto en la adaptativa como en la innata como en las gamma delta como en las NK y justamente las células presentadoras de antígeno entonces ellas como ven a un agente infeccioso pues a través de sus receptores esos son sus ojitos en el caso de la respuesta inmune innata aquí tenemos las células que participan en una en la respuesta adaptativa tenemos los receptores los ojitos con los cuales ven las células de la respuesta inmune innata son a través de los diferentes receptores de reconocimiento de patrones los cuales están codificados en la línea germinal por su parte los principales receptores de la respuesta inmune adaptativa son el BCR y el TCR estos no vienen de línea germinal sino por procesos de recombinación somática nos adelantamos ¿qué otras características ayudan a diferenciar la respuesta innata y adaptativa aparte de los receptores la especificidad no es que la respuesta innata no se especifica sino se considera menos específica que la respuesta adaptativa mi ejemplo del tatuaje pues la respuesta inmune innata lo que reconoce son receptores asociados a patógenos y receptores asociados a daño en mi ejemplo si eres una célula de la respuesta inmune innata lo que tú ves ¿está tatuado o no está tatuado? no me importa el tatuaje está tatuado entonces para mí es peligro y la respuesta inmune adaptativa es muy específica dice ah está tatuado pero es un tatuaje de Darwin no pues ellos son cosas del demonio ellos creen en la cristalografía de rayos X ellos creen en la evolución ellos son muy peligrosos porque son personas que leen son personas de ciencia son personas que conocen entonces la respuesta inmune innata responde precisamente de manera general no cambia no no responde de manera específica a un agente en cambio la respuesta inmune adaptativa responde de manera específica justamente a ese agente el tiempo de respuesta la respuesta inmune innata es inmediata la adaptativa la primera vez no es inmediata se lleva en formar semanas genera memoria no la respuesta inmune innata no genera memoria a los agentes infecciosos la respuesta adaptativa sí ¿por qué es importante eso? pues porque también gracias al reconocimiento de patrones por los gracias al reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos por los PRR pues las células del sistema inmune pueden secretar diferentes moléculas diferentes mediadores proinflamatorios que permiten cambios vasculares que llevan a una respuesta inflamatoria que permiten el reclutamiento de más células que tienen capacidad presentadora de antígeno que tienen capacidad fagocítica que tienen capacidad para destruir a los agentes infecciosos además de las que ya estaban de manera residente en el tejido como aquí este macrófago como este mastocito lo cual es importante porque una respuesta inflamatoria adecuada nos permite una presentación de antígeno adecuada y una la generación de una respuesta adaptativa adecuada platicábamos de los ojitos de la respuesta inmune innata ¿cuáles son estos ojitos? ¿cuáles son estos receptores? son los receptores de reconocimiento de padrones seguramente recuerdan los TLR los receptores tipo TOL los cuales pueden estar expresados en la superficie o en vesículas de la célula y que reconocen diferentes patrones moleculares asociados a patógenos tipo polisacárido peptidoglicano flagelina si observan aquí son principalmente de tipo bacteriano ¿cuáles nos importan en el caso de un virus? pues ¿cuáles pueden reconocerlos? antes de pensar cuáles receptores podrían estar involucrados en el reconocimiento de virus vale la pena recordar que los virus no solamente se pueden clasificar por su morfología si es psicosaédrica si es helicoidal si es envuelto si es desnudo sino también es importante para los virus la clasificación de Baltimore esta clasificación establecida por David Baltimore está basada en el tipo de material genético que tienen y por lo tanto guarda relación con la forma en la cual llegan a formar RNA mensajero y por lo cual regulan su expresión génica y expresan proteínas de manera que tenemos virus la clasificación 1 corresponde a virus de DNA de doble cadena 2 DNA de cadena sencilla la 3 ¿cuánto era 3? esta es la 3 RNA bicatenario la 4 RNA monocatenario de sentido positivo esto quiere decir que tiene la misma secuencia que el RNA mensajero y que este puede directamente iniciar la síntesis de proteínas la 5 que es RNA monocatenario de sentido negativo que este requiere la perdón la RNA monocatenario de sentido negativo que este requiere que se genere el complementario de sentido positivo para que se dé la síntesis de proteínas y RNA la clasificación 6 corresponde a RNA de sentido positivo el cual tiene que generar un intermediario de DNA en esta clasificación pensamos sobre todo en los retrovirus los cuales generan un complementario de DNA y tienen la capacidad de integrarse al genoma tenemos diferentes virus de esas categorías pero es importante esto porque por ejemplo si tú tienes un virus de RNA de doble cadena si revisan la biología celular nosotros no tenemos normalmente RNA de doble cadena dentro de nuestras células o si tenemos RNA de sentido positivo si entra un virus de RNA de sentido positivo o de sentido negativo para que se pueda hacer copia de ese genoma se tiene que formar en determinado momento un intermediario de dos cadenas y esos intermediarios no están presentes de manera normal dentro de las células por lo cual son importantes diferentes receptoras de reconocimiento de patrones porque pueden reconocer justamente esos patrones entonces tenemos los TOL cuáles nos interesan en el caso de los virus el TLR3 que reconoce RNA bicatenario el heterodímero 7,8 que reconoce monocatenario y el 9 que reconoce DNA en particular la ayuda al reconocimiento de los motivos CPG no solamente son importantes los receptores tipo TOL sino también otros receptores como los receptores tipo NOT estos son citoplasmáticos el virus ¿cómo nos afectan los virus? se unen a su receptor pueden ser fagocitados pueden ser endocitados pero en determinado momento se tiene que liberar la partícula cubierta con proteína o el ADN desnudo en el citoplasma pueden dirigirse al núcleo o pueden replicarse en el citoplasma de manera que los receptores tipo NOT son receptores citoplasmáticos que justamente muchos de ellos participan en el reconocimiento de RNA bicatenario también tenemos receptores tipo RIC y tenemos receptores tipo lectinas C estas si recuerdan el complemento la vía de activación tenemos la vía de las lectinas la vía clásica la vía alterna del complemento las lectinas son proteínas que reconocen carbohidratos estas lectinas pueden ser en la superficie o les platicaba yo del complemento porque también pueden ser parte de la respuesta humoral y son también muy importantes no se deben descartar en el caso de los virus ¿por qué? porque justamente de manera similar a los anticuerpos pueden reconocerlos y podrían evitar que se estén uniendo a su célula o puede ser que justamente el virus su forma de entrada sea a través de una glicoproteína y el sistema inmune la manera en que tenga para reconocer a virus para atacarlo sea a través de una lectina sin embargo hay diferentes formas de evadir el reconocimiento por parte de los virus normalmente no hay DNA de citoplasma entonces tenemos receptores de reconocimiento de patrones que reconocen DNA citosólico no debería haber DNA de citoplasma entonces hay algunos receptores de reconocimiento de patrones que puede reconocer DNA citosólico también este el RNA de una sola cadena ese sí lo tenemos ¿cómo lo reconoce? ¿cómo lo diferencian del RNA viral? pues por ejemplo como ustedes saben el RNA tiene una vida muy corta entonces para que no sea tan corta su vida necesita ser modificado necesita agregarse el CAP necesita agregarse el POLIA para que no sea degradado si hay RNA que no tenga CAP pues esto puede ser indicativo de que no es RNA celular y puede montar una respuesta sin embargo hay virus que su forma de evadir la respuesta es justamente esto haces DNA circular que no sería susceptible a exorribonucleas haces RNA virus que tiene la capacidad de negar CAP entonces se parecen más al ARN celular y de esta manera evaden la respuesta inmune por parte de la célula aquí he expuesto solamente la RNA polimerasa dependiente de RNA porque también contribuye justamente a que se forme el intermediario de doble cadena nosotros normalmente no tenemos una RNA polimerasa que pueda sintetizar RNA a partir de RNA nuestra polimerasa de RNA es a partir de DNA por lo cual gracias a esta enzima se forma el intermediario replicativo de dos cadenas de RNA el cual puede ser sensado y la consecuencia de que un patrón molecular asociado a patógenos específicamente a virus sea reconocido es que esto va a llevar a señalización a la activación de diferentes vías de señalización que en general nos interesa podemos tratar de resumir que van a llevar a la inducción de citocinas proinflamatorias en el caso de los virus también es muy importante no solamente la síntesis y la ecuación de citocinas inflamatorias en la cual participan receptores citoplásmicos como los NOD a través de la formación de inflamasomas sino también nos interesa las vías del interferón el reconocimiento de patrones asociados a virus generalmente lleva a la activación de las vías del interferón los cuales en general van a llevar a una disminución en la síntesis proteica de la célula que está infectada se van a llevar a la secreción de interferones tipo 1 que van a actuar sobre células vecinas que van a inducir un estado antiviral al también disminuir su síntesis de proteínas al otro de los efectos de los interferones también este además de inducir este estado antiviral generalmente llevan a pueden llevar a la inducción de apoptosis a la activación de vías apoptóticas de la célula y si la célula entra en apoptosis es más difícil que el virus se replique sin embargo como les platico hay muchas formas de evadir el sistema inmune las cuales han desarrollado los virus y algunas de ellas justamente se cree que algunos virus hayan desarrollado vías para aprovechar mecanismos de evasión de la respuesta inmune para aprovechar justamente la apoptosis en lugar de que la apoptosis la inducción de esta limite la diseminación del virus se cree que hay algunos virus que podrían aprovechar la apoptosis además también como en general va a limitar la diseminación del virus muchos de ellos de proteínas muchos de ellos cuentan con proteínas proteínas no necesariamente estructurales sino proteínas no estructurales proteínas que no forman parte de la capacidad del virus que pueden inducir justamente la la producción de interferones o pueden evadirla eso es importante porque si la induce va a llevar a la activación de la respuesta inflamatoria y posiblemente eso es algo que te interesa a ti en el diseño de una vacuna pero si no la induce si es un mecanismo de evasión también es algo importante que considerar respecto al virus que vas a utilizar o respecto al virus del cual vas a desarrollar una vacuna las células del sistema inmune innato reconocen a los patógenos a través de estos receptores de reconocimiento de patrones cae por parte de las células del sistema inmune de la respuesta inmune adaptativa ellas requieren que se les presente un antígeno las células B como muy probablemente recordarán son súper bonitas ellas pueden reconocer los linfocitos B al antígeno en forma nativa ellas son células presentadoras de antígeno entonces pueden fragocitarlo y pueden expresarlo en una molécula de MHC clase 2 pero ¿qué pasa con los linfocitos T? ellos son ellos no ellos no pueden reconocer al antígeno en forma nativa ellos requieren que se los presenten ¿y cómo se los pueden presentar? pues de dos maneras se los puede presentar cualquier célula nucleada a través de un MHC de clase 1 esto es si en determinado momento del ciclo viral infecta la célula pues va a tomar su maquinaria se van a producir proteínas virales esas proteínas virales se van a procesar por la vía de proteasoma se van a procesar en un acoplar en un MHC clase 1 y se presentan a un linfocito T en su TCR y un linfocito los MHC clase 1 son importantes porque normalmente no solamente están expresando proteínas virales sino proteínas viejas proteínas que ya cumplieron su función también se van a acoplar a la MHC clase 1 entonces es como nuestra piel normalmente nosotros estamos expresando ciertos antígenos en nuestras moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1 y es como nuestra carita de manera que los linfocitos T pueden ir con su TCR y ver cómo están las células está sana está enferma si un linfocito T reconoce un antígeno que no es de nosotros porque se le presentó un MHC clase 1 y no estaba presente durante el desarrollo brunario pues puede inducir citotoxicidad además de la vía endógena los antígenos también pueden ser presentados a un linfocito T por la vía exógena es decir pueden entrar por vía endocítica por vía fagocítica ser acoplados llevados a un fagosoma a un endosoma a un fagosoma hasta que etapas de maduración más tardías pueden ser acoplados a un MHC clase 2 y este MHC clase 2 es necesario para que se pueda presentar un antígeno a una célula un linfocito T tipo CD4 entonces los linfocitos cualquier célula le puede presentar a través de un MHC clase 1 a un linfocito T y solamente células presentadoras de antígeno a través de la vía endocítica o a través de la vía estefagocítica pueden acoplar antígenos a un MHC de clase 2 y una célula presentadora de antígenos de esta manera puede presentar un antígeno a un linfocito CD4 ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno es importante la fagocitosis es importante como les platicaba hace un momento una respuesta inflamatoria adecuada para que se pueda dar una respuesta adaptativa adecuada esto gracias a la presentación antigénica entonces en el mejor de los escenarios uno espera que la célula fagocite una célula presentadora de antígenos sea fagocite algunos antígenos sea infectada por otros llegue al linfonodo y presente recuerden que tienen la capacidad de presentación cruzada y que presente tanto por MHC clase 1 a un linfocito CD8 como a través de un MHC clase 2 a un linfocito CD4 una vez que les presentan su antígeno a los linfocitos idealmente uno espera que estos se activen que haya un fenómeno de expansión clonal que esos se empiezan a dividir muchísimo y que se diferencien en una población efectora y una población de memoria esto es importante porque justamente la memoria inmunológica hace referencia a la capacidad del sistema inmune de inducir de generar una población de respaldo de reserva de linfocitos T de linfocitos B y de células plasmáticas productoras de anticuerpo para que en sucesivas exposiciones a un antígeno estas respondan más rápido tengamos células efectoras más rápido y puedan actuar a través de producción de anticuerpos o de citotoxicidad frente a virus y frente a diferentes agentes infecciosos por lo cual como les decía es importante la fagocitosis pero también es importante la regulación de la respuesta inmune adaptativa ¿por qué? porque durante la fagocitosis los neutrófilos los macrófagos son van van muy armados van cargando armas muy peligrosas entre ellas como recordarán para que se procese un antígeno va madurando el fagosoma se va acidificando se da la fusión del fagosoma con el isosoma se da un fagolisosoma y el pH ácido permite que puedan actuar todas esas proteasas esas endonucleasas y también se dé la generación de especies reactivas de oxígeno de especies reactivas de nitrógeno que ayudan a destruir al microorganismo sin embargo estas especies reactivas de oxígeno estas especies reactivas de nitrógeno son radicales libres son muy reactivas pueden actuar con muchísimos blancos de manera que si no se controla la inflamación también podemos ver el caso contrario podemos ver casos en los cuales la inflamación sea la causa de enfermedad o inclusive de deceso solamente para recordar entonces tanto la respuesta inmune innata como la adaptativa tiene mecanismos celulares las diferentes células que participan en la natural perdón la innata tiene también dentro de estos mecanismos celulares participan la fagocitosis participa la CNK con la destrucción de las células infectadas también es importante la formación de trampas extracelulares y participan también los mecanismos celulares como parte de los mecanismos celulares la presentación antigénica como parte de los mecanismos humorales de la respuesta inmune innata tenemos el complemento es importante no lo debemos de olvidar a veces lo veamos como nos platicaba los diferentes componentes del complemento incluyendo algunas también algunas lectinas algunos este peptídeos antimicrobianos aunque no forman parte del complemento también las diferentes citocinas que participan para coordinar a las células y tenemos otras moléculas otros factores moleculares que son como son los anticuerpos naturales no debemos olvidar tampoco como platicábamos la producción de interferones tipo 1 que de alguna manera están relacionados con ambos se necesita que las células sean infectadas y que sean censadas los patrones asociados a patógenos en nuestro interés patrones asociados a virus para que se induzcan las vías del interferón estos factores solubles entonces necesitan ambos aquí les pongo las vías de activación del complemento solamente para recordarlas algunas depende mucho del virus si esta va a ser efectiva o no va a ser efectiva en el caso de algunos virus se cree que la formación del complejo de ataque de membrana pueda dañar la envoltura viral en otros aunque también sean virus envueltos está súper demostrado que no tiene ningún efecto sobre el virus y sobre la patogenia de la enfermedad por su parte como parte de los mecanismos de la respuesta inmune adaptativa los mecanismos celulares pensamos principalmente en linfocitos T el tipo con los que tiene el receptor alfabeta recuerden que los gamma delta tienen características de la innata y de la adaptativa y los linfocitos B y dentro de los mecanismos humorales tenemos los anticuerpos ahora ya platicamos que es un virus ya platicamos la importancia de las vacunas espero no haberlos hecho muchas bolas con la parte de la respuesta inmune pero como ven no es una recetita hacer una vacuna y ya ¿qué características debe tener una buena vacuna? un buen inmunógeno debe generar protección con un mínimo de aplicaciones o son las características que se desean debe de no debe de liberar el patógeno al ambiente los individuos que hayan sido vacunados y se desea que tenga un mínimo o ninguna reacción secundaria o indeseable cuando nos aplican una vacuna que nos dicen puede presentar un poco de fiebre puede haber un poco de dolor ¿qué otras reacciones? les pongo inflamación entre comillas ahorita les platico por qué y reacciones como reversión a la virulencia o enfermedad por la vacunación por eso también es la importancia de la historia como platicábamos casos en los que se puede presentar la enfermedad también les pongo aquí un asteriscito ahorita les platico por qué así como también se desea que no se presenten reacciones anafilácticas reacciones anafilactoides y también se desea que sea fácil de aplicar esto tenemos ejemplos muy claros por ejemplo si en caso de medicina veterinaria les presento un ave de producción una nave perdón una nave en la cual se producen aves se producen pollo de engorda en este caso vean la cantidad de pollos imagínense estar inoculando a todos estos pollos pues justamente estas necesidades llevan a que sea necesario investigar el desarrollo de vacunas por diferentes vías el desarrollo de vacunas que se puedan administrar por vía oral y eso ha llevado a investigación en el campo de la de la inmunología de la respuesta inmune de las mucosas hay casos en los que no no han sido efectivos y hay casos en los que al parecer esto ha sido exitoso como en el caso de la rabia que cuenta con un ciclo selvático y un ciclo urbano justamente una medida que han abordado en París y mal no recuerdo para tratar de enfrentar el ciclo selvático de la rabia es una vacuna comestible es una vacuna a través de cebos en las cuales los animales en la naturaleza en su espacio puedan adquirir la vacuna puedan montar una respuesta inmune sea más difícil que se enfermen de la rabia y sea más difícil que lo diseminen y si en algún momento llegan a estar en contacto con los animales domésticos sea más difícil que se la transmitan a estos y los otros animales de compañía nuestros animales domésticos nos los puedan transmitir a nosotros además también es importante que sea fácil de aplicar por ejemplo pues justamente en estos casos imagínense algo de este tamaño con muchísimos ahora no pollos sino muchísimas vacas imagínense 100 200 600 vacas andar inoculando andar vacunando a esta cantidad de vacas pues es muy cansado es mucho manejo es mucho estrés es inviable entonces también esto ha motivado mucha investigación en el campo de la posibilidad de desarrollar vacunas comestibles vacunas a través de la expresión de proteínas heterólogas a través de proteínas de los virus a través de proteínas de bacterias en las plantas de manera que estaría padrísimo a través del agua a través del consumo de forraje que el animal pudiera ser inmunizado y bueno también vean la carita de este amiguito a que mamá no le gustaría evitarle el sufrimiento de los piquetes por la vacunación y entonces sí en lugar de de decirle cómete tus verduras porque si no te vas a enfermar yo creo que si eligen entre comer tus verduras o este o recibir piquetes pues seguramente va a recibir va a preferir el que comer verduras al menos yo que era le tenía miedo a las inyecciones pues seguramente si me hubieran puesto a escoger entre comer una planta que me va a nutrir y aparte de todo pueda existir la posibilidad de que me proteja de enfermedades pues voy a escoger comer la planta hay muchas cosas que considerar respecto a esto pero como les platico ha motivado muchísima investigación alrededor de de la respuesta inmunda de mucosas y de la producción de vacunas comestibles así como la producción de moléculas cetrólogas para inmunizar a diferentes organismos antes de que se me olvide definitivamente algo que se tiene que comentar es que en caso de bebida en caso de que sea comestible es importante también estudiar la estabilidad es importante que esta vacuna conserve sus características de además de estas de ser estable a las condiciones que involucren la administración por vía oral a través de agua o de alimento si no se pueden perder se pueden desnaturalizar y puede que la respuesta inmune que genere no sea la más adecuada platicamos de las características de un buen inmunógeno respecto a las vacunas qué tipos de vacunas tenemos podemos tener vacunas atenuadas esas son como las que desarrolló Pasteur cómo se puede desarrollar una vacuna atenuada se pueden dar varios pases en cultivo celular o en un organismo qué pasa si tú tomas un virus a lo mejor como el que está ahorita presente en la población y se lo inoculó lo haces diluciones para que no lo mate si hay riesgo de la especie si no no pasaría nada haces diluciones si lo inoculas a un conejo si lo inoculas a un ratón no va a morir pero probablemente se pueda replicar si la especie lo permite hay virus que son muy tienen un alto tropismo una alta afinidad por esa especie y no se va a replicar pero digamos que ese virus sí se puede replicar en el conejo sí se puede replicar en el ratón lo pasas a un conejo lo que recuperas de ahí se lo vuelves a pasar a otro conejo y otra vez otra vez otra vez otra vez y puedes observar dos fenómenos que fue lo que le pasó para hacer en un caso en conejos él con la rabia observó un incremento de la violencia en el caso de hacer los pasas también con rabia pero primates él observó que disminuía que era menos severa la enfermedad que se presentaba más o menos como no sé si han visto esa película de contagio al final cuando supuestamente desarrolla la vacuna el viejito ve que que el primate no se uno de los primates con los que está trabajando a los cuales inopula no se muere no se vuelve loco no se vuelve rabioso entonces quiere decir que se atenuó y ese es menos virulento en nuestro ejemplo de las relaciones sería menos tóxico sería menos si una relación menos tóxica y a lo mejor podría ser buen candidato a vacunar también se puede atenuar aparte de por pases por ingeniería genética quitarle factores de virulencia a un patógeno en multar modificar esos factores esas proteínas asociadas a la virulencia ok tenemos vacunas inactivadas las vacunas atenuadas conservan la capacidad de replicarse las vacunas inactivadas no conservan la capacidad de replicarse se tratan por métodos físicos como radiación ultravioleta se tratan por métodos químicos como usar formaldehido de manera que el virus pierda la capacidad de replicarse por eso algunos les llaman vacunas de virus a las atenuadas vivo modificado perdón si de virus vivo modificado o de virus atenuado y a las vacunas de la inactivada les llaman también de virus muerto todas presentan ventajas y desventajas que ahorita platicamos un poquito las aparte de vacunas atenuadas e inactivadas también se pueden se puede contar con proteínas recombinantes aquí tenemos un ejemplo muy bonito algunas de las desventajas si utilizas una vacuna inactivada el virus ya no conserva la capacidad de replicarse entonces no va a poder entrar a la célula o si las características de la membrana si las características de la cápsula le permiten que entre a la célula el tratamiento provocó que no se pueda replicar entonces no se puede replicar y es muy difícil provocar poca o nula respuesta celular y es importante la manera en que vamos a entrenar a nuestro sistema inmune en ciertos casos para ciertos patógenos te interesa entrenarlo para que monte una respuesta celular enseñarle a las células a producir interferón en otros casos no te puede que no te interese tanto enseñarles a producir interferón por lo cual también se desarrollaron las vacunas de DNA de las cuales ahorita les platico nada más que antes de que se me olvide también podemos contar con proteínas recombinantes aquí hay un ejemplo súper bonito relacionado también con las vacunas de DNA que ahorita te los muestro las vacunas de DNA ¿en qué consisten? pues no tienen estas dos partes te interesa que tengan tu transgen te interesa que cuenten con un promotor que permita que se expresa ese transgen este promotor es para que se pueda expresar se pueda producir la proteína en células eucariontes estas vacunas se desarrollaron después del antecedente de Wolf en 1990 en el cual él cuando administraba vectores virales observaba que los inyectaba por vientre muscular y observaba que se producían las proteínas las podía detectar y que se montaba una respuesta inmune entonces en esto se fundamentan las vacunas de DNA deben de tener por lo tanto si te interesa producir una respuesta contra la proteína Spike este el gen de la proteína Spike del coronavirus o del virus que te interese debe de tener un promotor pero un promotor para eucarionte para que se pueda expresar aquí debe de tener por otro lado un origen de replicación para que esta vacuna la puedas mantenerla puedas replicar y puedas generar muchas copias de esta vacuna de DNA en una bacteria debe tener por lo tanto su origen de replicación y debe tener su este marcador de selección su gen de resistencia a algún antibiótico para que las el plasmido que saques de esas bacterias corresponde a tu vacuna de DNA y no corresponda al plasmido de otra coli que te que te pudo haber contaminado porque porque pues le pusiste su antibiótico para que solamente crezcan las que tienen este este plasmido entonces en esto se fundamentan las vacunas de DNA y ahora sí entonces les platico un poquito de este ejemplo súper bonito como les decía las vacunas inactivadas al no poder ser replicar tener a poca una memoria celular entonces aquí se en esta en esta investigación que de hecho realizaron en la facultad de medicina veterinaria de la UNAM desarrollaron una vacuna de DNA y de proteína recombinante contra esta proteína de la bronquiséptica que desarrolla este agente causal de las dos de las perreras de los de los caninos entonces ellos aquí tienen hicieron su ELISA para ver la absorbancia estimar mediante la absorbancia la cantidad de proteína la cantidad de anticuerpos que generaba la bacterina comercial de bortetela bronquiséptica ellos hicieron su vacuna a partir de la proteína recombinante de pertactina esta proteína que pertenece a un sistema de secreción tipo 5 y ya le hicieron de manera recombinante entonces tuvieron que clonar su gen tuvieron que expresarlo tuvieron que purificarlo y tuvieron que inocular a los animales con la proteína recombinante de bortetela y midieron también el título de anticuerpos es menor al de la bacterina sin embargo también ven que se cierta respuesta cierta producción de anticuerpos y en el caso y en el caso de la vacuna de DNA ellos generaron su construcción para que bajo un promotor eucariente se colocara el gen de esta proteína y vean aquí no se ve una producción de anticuerpos igual que al utilizar una vacuna de proteína recombinante probablemente ¿por qué? porque estas vacunas uno podría pensar que se daría la expresión de esta proteína y esta proteína también podría llevar una respuesta a un moral pero algo interesante de las vacunas de DNA para algunos está muy claro para otros no tanto al parecer se internalizan en la célula incluyendo células dendríticas en los presentadores de antígeno y entonces estas células producirían también la proteína y esta proteína puede ser llevada a proteasoma que platicamos y puede ser acoplada a un MHC de clase uno aquí ¿qué es lo que está diciendo? no se genera tanta respuesta moral tanta producción de anticuerpos como al utilizar una proteína recombinante pero si se genera cierta cierta respuesta lo más probable es que haya generado una respuesta celular que es la principal respuesta que generan estas vacunas de DNA además de las vacunas de DNA también se pueden contar con BLP ¿qué es un BLP? pues viene del inglés virus like particles que quiere decir partículas similares a virus y esas partículas similares a virus algo interesante de las proteínas de las proteínas que conforman las cápsides de los virus es la propiedad de autoensamble ¿qué quiere decir esto? que en teoría basta con que tú expreses con que tú produzcas las proteínas que forman la cápside y ellas la misma conformación son como piezas prefabricadas van a favorecer que se ensamble tu partícula viral si depende de condiciones de concentración iónica de pH pero ese es el principio entonces una BLP consiste en una partícula viral vacía sin DNA en las puras proteínas virales por eso es una partícula similar a virus además de esto también podemos contar con otras vacunas como son vectores virales y virus quiméricos la desventaja de las BLP es que al ser solamente proteína si pueden ser reconocidas ¿por qué? pues como platicamos por un infocito B que reconoce antígeno nativo pero esta no puede entrar a la célula no puede infectar no se puede dar la producción de proteínas dentro del interior de la célula por lo tanto no se va a llevar va a ser muy difícil que se acople a un MHC de clase 1 y que se presente a un linfocito T por no infectar a la a la a la célula entonces estas BLP sobre todo nos van a generar la activación nos pueden generar la activación de linfocitos B pero al no tener una capacidad replicativa es más difícil que generen una actividad celular una respuesta celular por lo tanto va a ser más difícil que se activen linfocitos T y hacer más difícil que se activen linfocitos T también es algo que considerar porque es va a dificultar que se pueda presentar una cooperación TB una reacción de centro germinal y que por lo tanto se pueda no va a haber una una cooperación TB y no va a ser más difícil que se puedan presentar una reacción de centro germinal el cambio de este tipo la maduración de la afinidad y la generación de células de memoria de vida larga para los anticuerpos linfocitos B recuerden que cuando se activa un linfocito B este prolifera en un escenario que prolifera se generan linfocitos B de memoria algunos se van a diferenciar a células plasmáticas y estas células plasmáticas pueden ser de vida corta o de vida larga por lo cual es importante es importante la cooperación TB para que se pueda dar una reacción de centro germinal y se puedan dar células de memoria de vida larga se pueda dar cambio de isotipos se pueda dar maduración de la afinidad y anticuerpos que puedan responder mejor contra los virus y bueno para solucionar esto una opción pueden ser los vectores virales estos vectores virales hay unos virus que se han estudiado tanto que se conocen se les conocen bastantes características y esos vectores virales pueden tener el genoma de un virus o las proteínas de un virus y tú puedes modificar ese virus hacer un virus sintético un virus artificial y ponerle partes de otro eso es interesante solamente se puede hacer con algunos virus que se tengan bien estudiados como los alfavirus como los pox como los virus adenos asociados y entonces tú puedes hacer un virus quimérico puedo agarrar un virus que esté muy estudiado como adeno como pox y me interesa hacer una vacuna contra contra rabia entonces puedo expresar la glicoproteína del virus de la rabia y así esta partícula viral también cumple una función inmunogénica al parecerse a otras partículas virales pero le estoy presentando solamente este pedacito eso es muy útil porque por ejemplo si quieres desarrollar una vacuna contra un agente patógeno que representa un alto nivel de bioseguridad pues no puedes trabajar con él es un riesgo muy muy grande entonces puedes utilizar un virus que no sea tan peligroso para poder expresar alguna proteína de ese virus y simular que podría pasar sin embargo hay que tomarlo con reservas ¿por qué? porque al poner aquí otro antígeno van a cambiar sus características antigénicas y va a cambiar su tropismo en función en función de la proteína que pongas tú aquí y en función de la proteína de la plataforma que estabas utilizando lo padre es que como estos virus tienen tanto proteína tanto la estructura de una partícula viral como el material genético pueden inducir ambas respuestas sin embargo también hay que tomar otras cosas en cuestión algunos de estos virus de estos vectores virales de estos virus quiméricos para generarlos se utilizan plásmidos tienes parte del material genético tienes partes de las proteínas en un plásmido por lo cual para poderlo conservar utilizas una bacteria y esa bacteria pues para poder seleccionar ese plásmido necesitas genes de resistencia algunas de las preocupaciones que existen es que pudieran insertarse se pudieran expresar algunas algunas proteínas que codifiquen para eliminar algunas enzimas por ejemplo que codifiquen para eliminar la penicilina y que puedan favorecer algunas infecciones en lugar de proteger por lo cual estos están muy regulados hay muchas guías y por supuesto no es de el generar una vacuna no es de yo me pongo a armar y desarmar virus no es tan fácil y esto debe estar aprobado un candidato vacunar por la FDA y debe de llevar diversos procesos se debe considerar que también para el desarrollo de vacunas se ha apoyado esto ha sido posible gracias al apoyo de diversas de los avances de los avances en diversas ciencias como cuáles gracias a los avances de la genética es posible conocer la secuencia del genoma de algunos virus como el SARS-CoV-2 y gracias a esto les permitirá a varios grupos a varios grupos de investigación conocer la secuencia de la spike que está presente aquí de la spike que está presente en China y entonces pueden diseñar primers para se tiene la cepa de campo copiar ese gen expresarlo hacer una proteína una vacuna de proteína recombinante o hacer una vacuna de un virus quimérico de un vector viral se apoya de muchas para el desarrollo de vacunas se apoya de la biotecnología en muchas áreas entre ellos también por ejemplo la protómica de muchos virus ya se conocen muchas de sus proteínas sus características sus pesos sus puntos y sus puntos diseléctricos este y hasta qué factores de la respuesta inmune innata puede activar o puede inhibir también es importante es súper útil la biología estructural las herramientas bioinformáticas pero uno para poder utilizarlas para el desarrollo de vacunas para poder utilizar estas herramientas debe tener formación en ellas ahora que sabemos un poquito de la respuesta inmune un poquito de los virus del concepto de virus y de los tipos de vacunas pues cómo nos protege una vacuna de qué depende del éxito de una vacuna lo más importante y lo que al menos quisiera que se quedara es la manera en que nos protege una vacuna principalmente es induciendo una memoria inmunológica y entrenando a nosotros sistema inmune para en futuras ocasiones responder adecuadamente al verdadero patógeno pero las maneras en las cuales nos puede proteger una vacuna son muy diversas actualmente están muy de moda lamentablemente los grupos antivacunas y algunos de ellos hasta se pueden se tratan de justificar en que nunca han vacunado a sus hijos y que nunca han desarrollado la enfermedad pues deberían de darle de gracias a las personas que sí han vacunado a sus hijos ¿por qué? porque gracias a las personas que sí vacunaron a sus hijos los hijos de aquellos los niños que no están vacunados no no se enferman ¿gracias a qué? gracias al concepto de inmunidad de ato ¿por qué? imagínense cuando uno quiere producir una vacuna a lo mejor quieres producir tu virus para poder producir tu virus pues necesitas células que sean susceptibles a la infección entonces a lo mejor tienes tu matracito con células y tú les agregas tu virus y cada una de esas células como el virus es un patógeno intracelular va a ser una fábrica de virus y va a generar muchos virus ahora eso si quieres hacer tu vacuna necesitas una célula susceptible al virus hay células que puedan no serlo y si ahora cambiamos de hablar de células y en lugar de células hablamos de vaquitas pues en esta imagen las vaquitas azules representan aquellas que fueron vacunadas al ser vacunadas va su sistema inmune va a montar una respuesta va a generar memoria va a tener linfocitos T y B de memoria que puedan responder cuando se encuentren con el virus de manera que si llega el virus estas vaquitas que no fueron vacunadas no se infectan ¿por qué? gracias a que estas vaquitas vacunadas son refractarias a la enfermedad esto hace referencia al concepto de inmunidad de ato a la capacidad de proteger individuos no a la la capacidad de conferir protección por medio por medio de la inmunización de otros individuos en contraste aquí vemos que si algunas de las vaquitas no fueron vacunadas pues su sistema inmune no conoce el virus no va a poder responder adecuadamente contra él y por lo tanto pueden servir como fabricitas de virus se pueden enfermar y aquí están en verde las vaquitas que están llenas de virus y eso puede favorecer la infección y la enfermedad de otras vaquitas de otros organismos aquí está un poquito más claro con un GIF que que desarrollaron acá en España y nos muestra cómo de acuerdo al porcentaje de personas que no se vacunaron podemos tener mayor o menor susceptibilidad eso es importante porque pues con cada día que avanza una epidemia con cada día que avanza una una pandemia también pues incrementa la población que es positiva al virus y el riesgo la posibilidad de contraer un virus pues también es mayor imagínenselo como les decía como que cada persona cada vaquita es una fábrica de virus otra forma la cual nos protege el sistema nos protege nos protege las vacunas y la cual depende el éxito de las vacunas es evitar una zoonosis como médicos veterinarios nos importa la salud de las personas y nos importa la salud de los animales y vemos a través de la salud vemos por la salud de las personas a través de la salud de los animales evitar zoonosis ¿a qué me refiero? les platicaba de la rabia como ustedes saben esta se transmite muy fácilmente entre los mamíferos a través de las mordidas exceptuando algunos casos hay bastante interesantes pero ¿qué pasa? en México hace poco salió la noticia de que México fue declarado como país que había erradicado la rabia en personas transmitidas por perros eliminó la rabia que se transmitía de perro a persona ¿y esto por qué fue así? de hecho yo me sacaron de mi error yo pensé que habían dicho que se había eliminado la rabia y un compañero me hizo el favor de explicarme que no que se referían no se referían a la rabia se referían a que se había erradicado la no se había presentado se había eliminado la presentación en la cual la rabia se transmite del perro a la persona ¿por qué? gracias a la inmunización gracias a los programas de vacunación antirábica a los perros de manera que no se enfermen de manera que se aíslen de manera que no se expongan los perros a la gente viral que no desarrollen la enfermedad o que no la no la transmita aquí nada más les pongo una serie escrito porque el concepto de somnosis si ustedes revisan la OMS la OIE que es la Organización Mundial de Sanidad Animal explica que el concepto de somnosis hace alusión a una enfermedad que es común tanto para los animales como para el hombre se hace para los perros y el hombre los gatos y el hombre o un grupo de animales y el hombre sin embargo antes este concepto se utilizaba somnosis para hacer referencia a una enfermedad que pasaba de animales al hombre y antroposomosis antropos de hombre para hacer referencia a una enfermedad que pasaba era transmitida del hombre a los animales entonces también nosotros no somos santos nosotros también el proceso de enfermedad se puede dar en diversas direcciones y esto del concepto de somnosis es porque algunos prefieren con situaciones como lo que se pasó lo que se presentó con SARS-Coronavirus en lugar en lugar de utilizar el concepto de somnosis hablar de saltos de especie hay virus que mutan que tienen mayor facilidad para mutar y por lo tanto es más fácil que se presenten saltos de especie y hay virus que tienen un alto tropismo o que su género o que su subgénero presenta bastante tropismo y es más difícil que se presenten estos saltos de especie ¿de qué depende de qué más depende el éxito de una vacuna? ¿cómo nos protege? aquí les pongo un montón de puntitos bastante interesantes les juro que ya no me tardo mucho y que algunos yo creo que los van a encontrar bastante útiles por un lado depende el éxito de una vacuna del estado inmune y de salud de un individuo ¿qué pasa cuando llevan su cachorrito al veterinario? le hace su examen físico general ve que esté sano ve que no haya estado expuesto a otros perros que le hayan podido transmitir parvo corona distemper y entonces su médico veterinario va a evaluar que su perro esté sano y si su perrito o su cachorrito está sano procede a la vacunación ¿qué pasa si está un poquito enfermo? les dice mejor no generalmente les va a decir que mejor se esperen para proceder con el calendario de medicina preventiva porque es importante que el estatus inmune del individuo para que no para que no presente la enfermedad y de eso me acuerdo mucho y les había puesto dentro de las características de un buen inmunógeno el que no presente inflamación el que no se presente no desarrolle la enfermedad por la vacunación porque se los he puesto entre comillas porque en animales de producción si tu animal siente dolor si esa vaquita siente dolor si esa vaquita siente fiebre no va a comer adecuadamente si no come bien se puede enfermar por otras causas y si no come bien no va a producir la cantidad adecuada de leche si se enferma tu tu ave de producción tu pollo no va a producir huevo si se enferma también este tu borrego va a disminuir la producción de lana entonces no se desea por un lado que se presente estas estas reacciones adversas pero también no es del todo malo si tu le preguntas a varios inmunólogos la mayoría de ellos te va a decir que no hay mejor vacuna no importa olvidándonos de las proteínas recombinantes olvidándonos de vacunas atenuadas o inactivadas te va a decir que no hay mejor protección que recuperarte de la enfermedad si te recuperas de la enfermedad generalmente es muy muy difícil que te vuelvas a enfermar con ese agente infeccioso ¿por qué? porque justamente ¿de qué otros factores depende el éxito de una vacuna que genere memoria? ¿qué otros factores tenemos? tenemos la elección de la vacuna adecuada el virus con el que trabajaba la licenciatura es el virus de la diarrea viragovina este virus es muy interesante si infecta la vaca en los primeros en la primera parte de la gestación puede provocar abortos si la infecta más adelante puede transmitirse al becerro mientras este está desarrollando su sistema inmune y como el sistema inmune se está desarrollando y el virus está presente lo reconoce como propio y desarrolla tolerancia inmunológica y si este virus que no era muy patogénico que no era muy citopático no despierta una respuesta contra no despierta una respuesta del sistema inmune pues después si el becerrito nace y el becerro se enfrenta contra otro virus otra cepa del virus de la diarrea viragovina pero que sea más virulenta y que se parezca lo suficiente antigénicamente a la que generó tolerancia el becerrito no va a poder este montar una respuesta adecuada es incapaz de de generar una respuesta timo timo dependiente no no se puede este no puede montar una respuesta timo dependiente por lo cual es importante la elección del tipo de vacuna ¿por qué? porque en el caso de las vacunas atenuadas que hicieron los pases lo que tú vas haciendo es seleccionar de entre toda una población de virus vas haciendo selección vas haciendo una presión de selección y vas a tener una población que sea menos virulenta pero ahí pueden haber todavía virus con mayor capacidad mayor potencial virulento de manera que si utilizas una vacuna atenuada en una vaquita gestante se debe la posibilidad de que haya un riesgo de que pueda regresar a la virulencia y pueda provocar la enfermedad en el PCR entonces en algunos casos como este hay quienes recomiendan utilizar una vacuna inactivada que no represente este riesgo también se debe de considerar la elección de la cepa adecuada y comparar cepas vacunales comparar de las cepas vacunales que haya presentes cuál se parece más al virus que está en el campo eso es importante también justamente en casos como el de la rabia y la algovina y de otras enfermedades veterinarias porque las vacunas que puedan haber es muy importante que las vacunas que estén disponibles en el mercado se parezcan al virus que hay en el ambiente el virus que está presente en el país a los aislados presentes porque si es muy diferente porque si las cepas vacunales son viejas ya no se parece nada al virus y no va a servir de nada y no sirve una respuesta inmune contra algo que ya no se parece nada a lo que te vas a enfrentar porque esto también va relacionado al concepto de a qué tanto muta un virus porque si su tasa de mutación es alta si mutan sus nucleótidos pueden haber mutaciones en los aminoácidos y estas mutaciones de los aminoácidos pueden cambiar la estructura del virus ya no está una arginina está una lisina ya no está un aminoácido este hidrofóbico ahora está un aminoácido aromático y eso involucra otra estructura otro otras características antigénicas si un virus muta mucho es más probable que presente variabilidad antigénica y si bien que haya antigenicidad cruzada es decir que conserven algunos antígenos que se parezcan algunos antígenos de un virus vacunal a un virus patógeno como similar a lo que vimos con Jenner pues también este esa variabilidad antigénica constituye una forma de evadir el sistema inmune ¿cómo? pues no sé por si hay alguien que se esté durmiendo pues esto se puede explicar con a lo mejor ese novio o esa novia que era un poquito tóxico un poquito nocivo y este ¿y qué pasa? ¿no? es una persona conflictiva es una persona con poca inteligencia emocional y llega y les dice no pues es que ahora sí ya cambié este no pero es que tú eras así eras muy muy tóxico es que era muy celoso no es que ya cambié te juro que ya cambié y y a lo mejor se porta muy amable ¿no? y se viste diferente su trato es diferente se viste de aliado de empoderado no sé y entonces esto es una forma de evadir el sistema inmune si si un virus muta mucho puede que el sistema inmune ya no lo reconozca si esa pareja ese ex chico o chica llega y te dice que cambió y parece que sí cambió si cambia lo suficiente puede que le des una oportunidad y eso podría ser malo justamente por eso es importante que las vacunas las cepas vacunales y aquellos aislados que se utilizan para desarrollar cepas vacunales se parezcan al virus que esté presente en la población si no no sirve de nada algo que está relacionado es que debido a que los virus de RNA mutan mucho hay quienes hablan del concepto de cuasi especie es decir que no podemos hablar de una especie de virus si no hablamos de una población una población de virus que difiere bastante puede llegar a diferir bastante ¿a qué me refiero? no me quedaba tan claro hasta que justamente en algunas de las pláticas de la sociedad mexicana de virología la doctora Lorena me parece ella explica si tú tienes tu virus y de tu virus recuperas tu RNA y ese RNA le metes un solo RNA a la célula ese RNA en este caso de sentido positivo se utiliza para producir proteínas pues entra este RNA de sentido positivo a la célula va a iniciar la traducción de proteínas incluidas como es de RNA la producción de la RNA polimerasa dependiente de RNA y ¿qué creen? aquí está la causa de la mutación aquí está la causa de la variabilidad porque las RNA polimerasas dependientes de RNA en general no exhiben capacidad este exonucleasa 3'5' no tienen actividad proofreading por lo tanto no tienen capacidad de corregir errores y como no corrigen errores pues aunque todos los virus que se generan en esta célula vengan de una sola molécula de RNA en este ejemplo van a generarse mutaciones esto es muy interesante porque al hablar de cuasispecies a mí no me quedaba claro hasta que vi esta plática de la doctora Lorena y hasta que también leí este artículo se lo recomiendo muchísimo habla de cuasispecies y de evolución molecular y platica algo padrísimo que debido a esa alta tasa de mutación de los virus que es la razón de 10 a la menos 4 en el caso de los virus de RNA tú vas a tener una población vas a tener una población de mutantes que se originaron de una sola molécula de RNA y eso si entró una y como tienes esa población de mutantes una mutación les hago la pregunta es buena o es mala una mutación es buena o mala dependiendo del contexto si la mutación como la anemia falsiforme este es se presenta en una población en la cual tiene que está en en los Alpes está en el Everest esa mutación de la anemia falsiforme que da lugar a la anemia falsiforme les va a dificultar respirar pero si esa misma mutación a otras personas les confiere protección contra algunos agentes infecciosos es igual aquí consecuencia de la alta tasa de mutación de los virus tú tienes una población y de esa población se pueden generar pueden haber algunos ejemplares que tengan resistencia a la respuesta inmune y a diversos fármacos de hecho en este artículo te platican como la tasa de mutación del VIH es tanta que en teoría se generan puedes encontrar virus que sean resistentes a los antirretrovirales que son los medicamentos que se usan contra el VIH contra el retrovirus puedes encontrar estas partículas virales que sean resistentes a los antirretrovirales antes de que siquiera se expongan a estos fármacos a los antirretrovirales que involucra esto que la evolución de los virus sea mucho más rápida y un segundito este esto es para preocuparnos y entrar en pánico y no 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 este no es para entrar en pánico es algo muy interesante porque bueno si los si los virus mutan tanto este pues no 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 hay gente que se alarma que se alarma mucho eh no 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 es interesante es algo que hay que considerar pero no es para entrar en pánico ¿por qué? afortunadamente en el caso del SARS-Coronavirus algo que alienta a varios grupos de investigación es que si bien es un virus de RNA que también muta bastante no muta tanto como el VIH por lo cual es esto es más más uno puede ser más optimista en que se puedan generar vacunas en que se puedan generar terapias y en que se pueda desde inmunoterapias hasta inhibidores de la RNA polimerasa dependiente de RNA este contra el virus justamente el que no mute tanto nos permite es posible que nos permita desarrollar una una terapia una vacunación contra contra estos virus y también como les decía una mutación ¿es buena o es mala? es depende del contexto si así como hay mutaciones que puedan conferirle al virus que mute la proteína por la cual utiliza un receptor entra a la célula reconoce un receptor y entra a la célula a lo mejor sí a lo mejor le puede conferir mayor virulencia ahora el virus puede infectar a más células puede utilizar más receptores eso es un poquito preocupante pero también esa misma tasa de mutación ¿qué genera? pues que se generen mutantes letales que se generen RNA polimerasa dependientes de RNA que no sirvan que se generen proteínas estructurales que no puedan unirse al RNA que se generen este prote que no se puede unir a la RNA o proteínas no estructurales que si antes se inundían el interferón ahora no lo hagan entonces uno debe imaginarse aquí al virus no como uno sino como una población llena de algunos en el caso de los virus de RNA llena de algunos virus más virulentos menos virulentos este y que gracias a algunos de esos mutantes justamente en nuestro sistema inmune puede llegar a presentar a montar una respuesta un ejemplo súper padre súper bonito es justamente el que podría estar representado por la evasión de algunos mecanismos de la respuesta inmune como es la la phagocitosis hay virus que su mecanismo normal de entrada es la endocitosis mediada por receptores y como ustedes saben la vía endocítica involucra la maduración del endosoma la acidificación de este el que disminuye el pH y esta disminución del pH pues permite actuar a las proteasas que después por la por la unión del isosoma la unión del fagolizosoma y que puedan actuar estas que puedan actuar estas estas proteasas pues justamente resulta que en algunos virus el cambio de pH es responsable de que las proteínas del virus cambien conformacionalmente y provoquen fusión de membranas y que el virus entre al citoplasma e infecta las células eso es malo ¿no? pues justamente la alta tasa de mutación involucra que se formen partículas de virus que no tengan material genético o que aunque lo tengan no se puedan replicar y esas no evadan la fagocitosis y por eso en algunos casos se puede montar el latígeno al complejo mayor de extracompatibilidad de tipo 2 en algunos casos no si se da en cuenta depende de la población es súper bonito ¿no? y otros factores que están involucrados es una ejecución adecuada esto es súper bonito ahorita las vacunas actuales son muy seguras sin embargo me acuerdo mucho cuando llevábamos medicina preventiva hicimos un trabajo sobre rabia y ahí me acuerdo perfectamente como leímos que el siglo pasado habían algunos se habían presentado algunos casos en los cuales no había sido inactivada bien la vacuna y se presentaba la enfermedad clínica en las personas la rabia una enfermedad que en su momento tenía 100% de letalidad por supuesto eso involucró en su momento el que se despidieran personas en que perdieran su empleo su cédula en que no pudieran trabajar y seguramente no eso sino hasta consecuencias penales uno debe ser cauteloso al pensar que un profesional de la salud quisiera hacer daño no nos jugamos también el pellejo no solamente en quedarnos sin una fuente de trabajo sino en enfrentar consecuencias legales también es importante considerar y se debe el éxito a una vacuna al momento de la vacunación por ejemplo la gestación hay enfermedades hay colibacilosis que se presentan sobre todo en los neonatos entonces ¿qué te interesa? conferirles protección antes de que se enfrenten a la gente infecciosa por lo cual es muy común que en algunas enfermedades de interés veterinario se vacune a la a la hembra gestante de la especie en el tercer tercio de gestación ¿para qué? para que ésta produzca anticuerpos y dependiendo de la especie pueden pasar más fácil o menos fácilmente a través de la placenta algunas no es tan fácil entonces es muy importante el calostro que comentábamos más arriba y es por esto que es importante el momento de la vacunación en estos casos es importante durante la gestación no sólo otro ejemplo es el caso de la interferencia viral justamente en rabia hay un fenómeno en el cual es descrito como interferencia viral en el cual el virus entra a la célula gracias a sus receptores de manera que pues si no están estos receptores y están ocupados o si los utilizó el virus vacunal puede que éstos ya no estén disponibles para el virus patógeno para el virus silvestre esto depende mucho del virus en el caso de la rabia es de los pocos casos en los cuales se puede aplicar una vacunación después de que te expusiste y esto depende de muchos factores ¿por qué? porque por ejemplo el virus de la rabia entra en células nerviosas y viaja desde la periferia hasta hacia el sistema nervioso central ¿por qué en pocos casos se utiliza la vacunación por exposición? porque en general se tarda más una vacuna en generar una respuesta que el virus patógeno si el perro rabioso si el murciélago rabioso hay muchas cosas que platicar de eso si el perro rabioso te mordió pero te mordió en una extremidad va a ir viajando anterogradamente hasta llegar al sistema nervioso central ¿y qué pasa? pues si te mordi entre más lejos te haya mordido más se va a tardar en llegar y eso puede dar puede dar oportunidad a la vacuna a ser administrada a que ocupe los receptores del virus ya que por lo tanto estos receptores no queden disponibles para que los pueda utilizar el virus este el virus vacunal esto es muy complejo es muy interesante y como algunos de ustedes con formación de biología molecular y de biología celular se podrán imaginar depende completamente también de la regulación de los de los receptores si son receptores que constantemente se estén renovando que se regulen fácilmente en la membrana pues a lo mejor se ocupa y ya se está expresando otro receptor es por eso que es importante también el conocimiento de la biología celular en este tipo de situaciones y este también pues si un no nato recibió su calostro va a tener anticuerpos por inmunidad pasiva que lo van a proteger de agentes infecciosos pero imagínense que ese no nato era un perrito tiene anticuerpos de origen materno que se transfirieron a través de la del calostro o de la placenta y ustedes bien preocupados luego luego quieren vacunarlo esos anticuerpos en lugar de que se utilicen para el agente infeccioso pues no van a permitir que la vacuna despierta una respuesta inmune por lo cual es importante también considerar el momento de aplicación para la efectividad de una vacunación entonces este es otro factor la ecología de las enfermedades eso hay un laboratorio en la facultad que se dedica exclusivamente a ello es considerar como la invasión también como se presenta el ciclo selvático urbano de una enfermedad viral como la invasión de esos ecosistemas pues nos expone a agentes infecciosos a los que podemos ser susceptibles o no susceptibles pero no tenemos por qué estar invadiendo espacios que no los reptiles son reservorios de salmonella y si uno no se lava las manos después de manipular a su reptil y juega con su niño y le das salmonella y le dices al niño no es culpa de la tortuga no es culpa de la serpiente no es culpa del reptil es culpa de la persona que no se lavó las manos así que tiene que andar agarrando al niño sin lavarse las manos después de manipular a la tortuga o a la serpiente otro factor del cual depende el éxito de las vacunas y que es importante considerar es el título de anticuerpos de hecho es lo primero generalmente es lo primero que uno ve esto es importante porque ¿por qué? porque generalmente a ti de lo primero de lo primero que te fijas cuando generas una vacuna es que el título de anticuerpos sea protector en el caso de veterinaria en algunos virus se recomendaba mucho la revacunación anual ¿y qué pasa? pues que las investigaciones han demostrado que en algunos casos el título de anticuerpo generado por las células de moria por los linfocitos B por las células plasmáticas de vida larga ese título de anticuerpos es protector no a un año sino a dos o tres años entonces la revacunación no debería ser anual sino cada dos o cada tres años y por el contrario hay investigaciones en las cuales muestran que la revacunación debería ser con mayor frecuencia debería ser cada seis meses o hasta tres veces al año y es importante ese título de anticuerpos también no solo porque pueda neutralizar al virus y evitar que suena la célula infecte sino también porque como podrán recordar los anticuerpos también podría reconocer antígenos virales en la superficie de la célula y mediar citotoxicidad dependiente de anticuerpos citotoxicidad dependiente de complementos fagocitosis mediada por anticuerpos no solo el título de anticuerpos es importante sino contra qué van dirigidos esos anticuerpos a lo mejor se producen muchos eh el que se produzca muchos a muchos anticuerpos no quiere decir necesariamente que se evite la infección esos anticuerpos pueden ser no neutralizantes pueden no evitar la unión del virus o pueden ir dirigidos contra antígenos que a lo mejor no se expresan ahí y a lo mejor tú si tienes un panel de anticuerpos si tienes este diferentes clonas de células que cada una te produce diferente anticuerpo dices ah esta produce mucho anticuerpo seguramente protege pues qué crees a lo mejor es importante la estructura del antígeno en qué sentido pues bueno la cepa vacunal se parezca a la cepa de campo y se parezca a otros virus a otros serotipos a otras cepas del virus por ejemplo aquí esta es una es la glicoproteína E de Zika y es un alineamiento con las glicoproteínas E de otros flavivirus transmitidos por mosquitos en rojo muestran todos los sitios que pueden mutar entonces si tu vacuna produce muchos anticuerpos contra esta región pues a lo mejor te sirve por una cepa pero contra otro flavivirus no te va a servir aún así dices bueno a lo mejor tengo una vacuna que me produce anticuerpos contra una región muy conservada uno puede pensar ya la hice me va a reconocer a todas estas cepas de Zika no necesariamente el que un anticuerpo el que se produzcan altas concentraciones de anticuerpos e inclusive contra regiones conservadas del virus no quiere decir que sea protector este puede tener poca actividad neutralizante porque por la estructura de esta proteína o aunque se produzca una alta cantidad de algún anticuerpo para una región altamente conservada es importante preguntarnos este antígeno es importante la biología del virus es importante para la fusión es importante para la patogenia o a lo mejor es inmunogénico esa proteína a lo mejor es inmunogénico ese pitopo pero no es tan importante para la respuesta inmune contra el virus también hay otros factores que pueden jugar como muchas veces los virus sufren procesos de maduración aquí en este caso los flavivirus se sintetizan las proteínas se van expresando en la membrana y se les va adhiriendo el genoma viral de manera que el virus la partícula viral representa un cargo de la vía trans-Golgi ¿qué involucra esto? al ser un cargo de la vía trans-Golgi puede ser modificado postradicionalmente ser glicosilado diferente tener diferentes carbohidratos es a lo que me refiero y ser exocitado pero también puede sufrir procesos de maduración por proteínas celulares como es el caso de los flavivirus y como es el caso también de los coronavirus que maduran gracias a la actividad de la furina expresada en las células ¿por qué es importante esto? bueno aquí está una partícula inmadura en la cual no actúa la furina y esta es una partícula madura en la cual sí se procesó esta partícula viral por furina pues resulta que este virus no es infectivo en condiciones normales en condiciones estándar en ciertas condiciones podría llegar a ser infectivo y este otro virus completamente maduro es completamente infeccioso además no tenemos fenómenos intermedios podemos encontrar algo bien raro algo aquí con unos picos algo con la mitad dependiendo de la actividad de la furina y hay células que pueden ser utilizadas para producir tu vacuna para producir tu virus que sobreexpresan la furina entonces van a producir muchos de estos es de los que no producen tanta furina entonces eso puede jugar un papel en la patogenia y juega un papel en la selección de las diferentes poblaciones que salieron de aquí y se van a generar otras poblaciones además también este en algunos virus hay otras formas de evasión de la respuesta inmune como en lo que en lo que en bacterias se denomina antígeno señuelo algunas bacterias pueden secretar algunos de sus antígenos que sean muy inmunogénicos y que entonces este el sistema inmune es como toma yo secreto esto al medio y tú haz que los anticuerpos se unan ahí que las lectinas se unan ahí y a mi bacteria no me haces nada no me neutralizas no me afectas pues también es muy común que en los virus envueltos un tipo de partícula defectuosa que se puede generar de hecho es muy común que se generen en virus envueltos en virus de RNA durante las últimas fases de maduración son partículas que se denominan partículas subvirales estas partículas subvirales son como BLPs que se producen naturalmente partículas sin genoma y entonces esto puede representar un mecanismo de evasión de la respuesta inmune porque puede actuar como antígeno señuelo los anticuerpos pueden toma entretene con esto pégate tu anticuerpo ahí y yo si me puedo unir infectar otra célula eso es un posible mecanismo de evasión de la respuesta inmune o también estas podrían estar al no evadir la fagocitosis posiblemente puedan estar contribuyendo a la presentación a la activación de linfocitos B y a los eventos subsecuentes o también por lo tanto pueden representar una oportunidad esto en realidad pues se parece a una BLP y entonces si sabes que en un virus se producen normalmente BLPs bueno partículas subvirales que se asemejan a las BLPs pues tú eso te da una pauta para pensar ah pues a lo mejor en este virus yo puedo producir una BLP una partícula subviral y ya le dijiste no también recuerden que estas no tienen capacidad replicativa y otra cuestión que considerar es la estructura antigénica es muy importante conocer la estructura antigénica por estas técnicas cristalografía de rayos X criomicroscopia electrónica por estas cuestiones y también porque al no tener DNA o al no tener la proteína de la capsa y solamente tener las de envoltura o no tener una de las proteínas de envoltura es como un balón imagínense un virus como un balón y si tú le quitas la cámara se poncha es diferente la geometría es diferente la estructura de este virus no tan radical como de esto a esto pero cambia se conoce perfectamente en algunos casos cuántas copias de las proteínas de fusión están presentes en el virus maduro y cuántas copias de las proteínas de envoltura de cápsis de membrana o de premembrana están presentes en las partículas subvirales y entonces el que tenga diferente estructura antigénica puede ser bueno puede ser malo ¿por qué? porque se parece mucho a esto pero no es exactamente igual por lo tanto puedes perder algunos epítopos esto va también de la mano con el proceso de maduración procesos postraducionales la glicosilación si el virus lo produces en cierta célula que agrega ciertos carbohidratos como son las células de insecto como son células de mamífero como son las bacterias si produces tus BLPs en bacterias hay casos muy exitosos de BLPs en bacterias pero las bacterias no glicosilan y a veces para algunos virus es muy importante las glicoproteínas el carbohidrato presente en las glicoproteínas para que puedan unirse e infectar a la célula entonces también es importante en qué célula lo vas a producir porque va a tener diferentes carbohidratos y por lo tanto va a tener diferente capacidad de unirse a unas células o a otras y también ¿qué les iba a decir? puedes perder epítopos si tiene un carbohidrato y no otro a lo mejor ya no lo reconoce un anticuerpo o a lo mejor ya lo reconoce otro entonces es una fuente de variabilidad antigénica o de evasión del sistema inmune si justamente el estrés es tanto que afecta la glicosilación durante el proceso de infección pues va probablemente tenga diferentes carbohidratos y algunos si esto es manosa si aquí tiene una manosa a lo mejor puede ser conocida por la vía de las manosas por la manosa por la proteína fijadora de manosas pero si no es así a lo mejor no puede ser reconocido también no se deben de ignorar proteínas no estructurales ¿por qué? porque algunas de ellas se conocen muchísimo se saben que algunas proteínas no estructurales pueden inducir el interferón pueden inhibir el interferón y entonces en tu diseño vacunal debes de pensar elimino esa proteína estructural no la elimino para inducir o hago una forma trunca ¿qué más? o también hay algunas de estas proteínas que pueden regular el transporte vesicular y también ser exocitadas y dirigir otras otras vías pueden ser reconocidas por anticuerpos y también fungir como antígenos señuelos o pueden también constituir mecanismos de violencia fuera de las células como les decía es importante súper importante en el mecanismo de entrada de los virus las glicoproteínas ¿por qué? porque como les decía para muchos virus es importante la glicoproteína para entrar entonces ¿de dónde viene ese virus? si viene de insecto va a tener ciertos carbohidratos y cierta capacidad de infectar si viene de mamífero tiene otros carbohidratos y si viene de diferentes especies pues también algunos tienen mayor abundancia de unos carbohidratos que de otros entonces dices bueno pero ves que de todos modos se infecta entonces a lo mejor en ese virus no es tan importante el patrón de glicopilación no es importante el carbohidrato pero en otros sí por ejemplo hay virus que infectan es muy común algunos virus que infectan el sistema inmune para que lo pueda reconocer el sistema inmune como ustedes saben algunos receptores fagocíticos pueden ser receptores de manosas si virus tiene manosas a lo mejor eso podría facilitar que sea fagocitado y los procesos subsecuentes o hay virus o hay virus que como les decía infectan el sistema inmune entonces varios marcadores de selección que indican maduración de las dendríticas son glicoproteínas entonces justamente en algunos casos en algunos virus como flavivirus y otros ejemplos se ve que pueden infectar a células del sistema inmune pero algunos solamente a las maduras y otros a las inmaduras ¿por qué? porque expresan diferente cantidad de una lectina de superficie que en este caso aunque sea del sistema inmune y aunque esté marcador de selección o a lo mejor aunque sea receptor fagocítico es el receptor para el virus también por lo como les comentaba deben de seleccionar adecuadamente el sistema en el cual van a producir BLPs que sean que han sido efectivas a producirlas en E. coli o como noublicos si deben escoger otro sistema de expresión desventaja de utilizar E. coli es que si se va a utilizar en algún momento para personas no debe de tener LPS ya que como saben puede provocar una respuesta inmune muy exacerbada y reacciones anafilactoides y ya por último para no cansarlos no cansarlos mucho ¿de qué más depende el éxito de la vacuna? de una vacuna en teoría algunas cosas son muy sencillas podrían son podrían sonar muy sencillas como cortar hacer muchas copias de un gen cortar un gen pegarlo tener su secuencia recuperarlo de una E. coli pero este proceso no es nada sencillo ¿por qué? ¿por qué se los digo? porque pues hay gente que a lo mejor está muy alarmada por la cuestión de si se puede crear un virus yo les pregunto si puede crear un virus nosotros lo vimos los vectores las vacunas de vectores son un virus un virus modificado un virus al cual se le se le han modificado algunas cuestiones pero esto no es de entrada no es sencillo tienes que saber tienes que conocer la identidad de tu vector tienes que diseñar primers si no está bien tu diseño de primers esto no va a pasar no vas a hacer copias de tu gen ya que hiciste copias de tu gen pues esperas que tu ligación esté bien y si no no sé si ustedes estén familiarizados con estos memes de sketching de science bueno haces copias de tu haces tu PCR pero ¿qué pasa? muchas veces tu PCR no amplifica pasa esto no pasa nada no amplifica pasa que amplifica tu control en negativo pasa que no amplifica nada pasa que amplifica todo que amplifica por el diseño de los primers ya que hiciste tu ligación eso lo tienes que meter en la batería lo tienes que transformar y a lo mejor preparas tus transformantes tus bacterias competentes y ¿qué pasa? muchas veces pasa esto no algunos lo hemos vivido pues no crece ninguna bacteria resistente que tenga el gen o te crecen cosas así no te crecen otras cosas que no deberían de crecer quieres confirmar que esté tu gen hacer una PCR y te salen cosas raras nunca te da tu gen ya que bueno ya lo expresé en una coli ya lo cloné en una coli ahora si se expresa mi gen hay muchos pasos en esto si se expresará mi gen algo aquí se ve súper bonito si se produjo el gen si se expresó aquí muchas veces sufres en esta parte no se expresa tu gen y aquí están las consecuencias las diferencias ya que se expresó si se expresa adecuadamente o a lo mejor se fue a cuerpos de inclusión no se está plegando bien porque considerar cuestiones como el uso preferencial de codones para esa especie también si se expresa pues la tienes que purificar si esto viene de coli no lo puedes dejar con LPS y si se expresaron las proteínas varias de esas proteínas a lo mejor se expresan las diferentes proteínas del virus pero no se ensambla el BLP se ensambla el virus quimérico a lo mejor se expresan pero nunca se ensambla y aparte de todo como en un ciclo normalmente en un ciclo de replicación viral los virus acumulan mutaciones generan mutaciones también en este proceso se pueden en cada paso se pueden generar mutaciones y esas mutaciones te pueden afectar porque no es lo que simplemente lo que tú estás estudiando o pueden ser mutantes letales y nunca se replica tu virus aunque tengas el mejor diseño el mejor candidato un epítope que está presente en la cepa silvestre en varios virus si a lo mejor tu virus muta y se generan mutantes letales y no se genera tu virus o no se replica o no genera una respuesta protectora y también se muta afortunadamente en estos casos trabajas con DNA y puedes analizar su secuencia pero también si tú quieres ver la población de RNA ¿qué pasa? esto no te va a salir tan bonito te van a salir cosas bien feas te van a salir muchos picos encimados porque lo que tienes ahí es una población y para poder analizar la secuencia de esa población viral de esos virus de RNA se debe de tener bastante experiencia en bioinformática en secuenciación y con estos virus además hay mucha gente que como les platicaba se alarma mucho por la por la posibilidad de si se puede crear un virus como ven no es nada fácil pregúntenle a los pregúntenle a los de maestría a los de doctorado si esto es real o no si casi nunca pasa además de todo esto aún si tienes la experiencia aún si tienes el conocimiento es difícil yo afortunadamente esto es un recuerdo de de compañeros es un recuerdo de donde de ahí que tuvieron compañeros un compañero compañero de laboratorio yo sin el apoyo de un compañero de doctorado y una compañera de postdoctorado no podría haber generado mi construcción este proceso no es nada fácil si fuera fácil crear un virus uy yo estaría muy feliz desde semestres pasados y aunque tengas el conocimiento que tenga la experiencia a veces también necesitas la la suerte y el conocimiento a profundidad hasta de la estructura del RNA no podemos olvidar que el RNA puede generar estructuras secundarias y tú quieres eliminar un factor de virulencia pero resulta que no puedes porque es necesario esa estructura para favorecer la replicación del virus o porque justamente esa estructura que se forma te dificulta el poder hacer algún paso de la de la clonación entonces además si ya pudiste hacer todo esto si no hubo estas restricciones si el si el mensajero si la proteína viral no es tóxico para la célula eucarionta o la bacteria en la cual lo expresaste que también eso puede ser una cosa por la cual no se genera tu virus si no es tóxico de todos modos hay otras cuestiones que considerar que tan intensa es la respuesta que genera si la respuesta por la inflamatoria que genera es muy alta a lo mejor el lugar de proteger va a dañar realmente confiere protección a lo mejor generas esto y el candidato va con él suena padrísimo pero al momento de que tú inmunizas hay algo hay algo que no consideraste o hay algo que se generó y no confiere protección el tiempo de desarrollo eso es interesante normalmente una vacuna se tarda a desarrollar de desarrollar de 10 a 15 años y aun cuando ya están las últimas fases puede que todo se vaya para atrás cada etapa involucra no poco dinero y salvo las de DNA que son un poco más rápidas de desarrollar de todos modos no te garantiza que confiera protección entonces tú puedes llevarte mucho tiempo y aun así ese candidato vacunal que diseñaste padrísimo las realidades que no no generó protección que es lo más importante por lo cual bueno toda esta imagen pasada que que hice para ustedes y esta otra yo creo que podemos de alguna manera resumir en que de que depende el éxito de una vacuna pues depende de un conocimiento adecuado de la biología del virus de los mecanismos de la respuesta inmune involucrados y de las herramientas utilizadas en el desarrollo de las vacunas podemos tener conocimiento de virus de inmuno pero no las herramientas podemos tener las herramientas y nos dedicamos a producir muchas vacunas pero si no conocemos la inmunología si no conocemos la biología nuestra vacuna nunca va a servir es importante recordar que una vacuna no es la cura a una enfermedad sin embargo tampoco es para desalentar las vacunas como les platicaba con la rabia con la viruela con la viruela con el rinderpest o peste bovina son una herramienta que ha sido muy útil para erradicar y para prevenir enfermedades sin embargo el éxito depende de un uso racional de esa vacuna tanto en el diseño como en la inmunización sin embargo quisiera que se fuera con una pequeña reflexión solamente en la opinión de algunas personas que se dedican a generar vacunas no es rentable involucra mucho un gran gasto un gran costo y no es garantía de que tu vacuna vaya a funcionar sin embargo también encontré cuando leía un poquito para prepararles esto la opinión de un doctor que me agradó bastante con la cual coincido siempre será preferible prevenir que curar en este caso habría muchas muertes y pueden haber muertes si no hay una memoria inmunológica como vimos entonces si es rentable o no una vacunación como decía este doctor con la cual coincido siempre será rentable prevenir haber un gran número de muertes y por mi parte perdón me alargué bastante espero no haberlos aburridos espero no haberlos hecho muchas bolas y esto perdón a veces lamentablemente vemos estas cosas de 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 personas que no creen en los virus personas que no creen en la vacunación las pocas veces que he llegado a salir las personas con las que compro la despensa no creen uno les tiene que explicar yo particularmente siempre he tenido un poquito de pánico escénico pero parte de nuestra chamba como profesionales como personas que se pretenden dedicar a a la virología a la inmunología a la vacunología es educar y es enfrentar este tipo de pánico escénico aunque sea a una pantalla para tratar de compartir un poco de ciencia y un poco de conocimiento no pues buenísimo buenísimo ya él a ver ahí está osman creo que quiere intervenir sí por favor y ahora sí los leo perdón también a los que no he leído ahorita sí los leo ok va pero déjame entro como con otra cuenta porque creo que desde aquí no se va a escuchar dame dame diez segunditos claro que sí joder perdón si los hice aguantarme mucho tiempo y si algunas están ahí medio saturadas este les pongo asterisquito numeritos porque si no se me olvida platicar algunas cosas sí mira no no se va a poder este ahorita intenté abrir desde otro dispositivo entrar desde otro dispositivo entonces la audiencia no me está escuchando entonces pero te puedo hacer las preguntas que hicieron y a ver si les puedes responder de todos modos por ahí preguntaron si conocías casos de vacunas con BLP exitosas sí 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 claro que sí de momento no recuerdo el ejemplo particular pero sí este si me dan unos media hora nada más para en un momento refrescarme la garganta si hay casos de vacunas exitosas basadas en BLP este que les les escribiré en unos minutitos vale pues creo que es la única la única este pregunta que hicieron yo tengo un par de preguntas no voy a poder conectarme pero bueno pues ya básicamente si no me va a escuchar la audiencia creo que te puedo hacer las preguntas después y ya pues pues vas Usman ¿a mí sí me pueden escuchar? sí solo en la anfitrión no se escucha ok bueno pues muchas gracias nos queda claro pues una cosa que nos queda clara es que uno de los grupos más capaces para desarrollar esta vacuna en México es el grupo de la doctora Paloma y nos queda claro también por qué tú siendo parte de su grupo no nos dejas pensar lo contrario siempre siempre hemos sido tu fan aun cuando cuando eras nuestro alumno pero pues muchas gracias por la por la explicación bastante amplia digámoslo así pero siempre necesaria pues nos diste un panorama bastante bastante amplio de qué es lo que pasa con una vacuna nunca muchas personas incluyéndonos a nosotros los científicos nunca nos imaginamos cuál es el camino a recorrer para llegar a una vacuna y como lo mencionas pueden llegar a ser hasta 10 años es bastante bastante algo todo ese trabajo entonces pues yo quería preguntarte de todos estos métodos que nos comentaste para para la creación de la vacuna de vacunas cuál crees tú que se esté desarrollando más o cuál crees tú que vaya a tener éxito en esta lucha contra el coronavirus cuáles no hoy tal vez no mañana tal vez en 5 años pero pero desde tu perspectiva de de inmunólogo cuándo crees ¿cuál método y cuándo crees que todo este asunto ya resulte? claro este de candidatos vacunales yo creo que siguiendo el consejo de un amigo que también tiene que conocer en determinado momento él tiene más experiencia él me ha enseñado mucho de esto es este no no tener un solo candidato vacunal si puedes trabajar varios varios pero yo creo que es interesante por ejemplo por ahí hay un candidato de vacuna de RNA pero justamente parece ser muy prometedor hay quienes consideran que sea muy que es muy prometedor pero si induce la activa la formación de inflamasomas y una alta producción de situaciones proinflamatorias pues esto puede ser perjudicial como se ha observado justamente en los casos en los cuales mueren adultos jóvenes por la respuesta inflamatoria desencadenada por el coronavirus entonces de acuerdo a la población yo creo que eso podría ser muy buena pero a lo mejor para adultos no yo creo como este virus en algunas cosas se parece a otro virus que me agrada bastante y también presenta un fenómeno al menos in vitro de evasión de la respuesta inmune que se llama amplificación mediada por anticuerpos yo creo que que el mejor candidato pudiera ser personalmente una 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 un virus quimérico que induzca una alta producción de anticuerpos neutralizantes pero esto se tiene que acompañar con estudiar la estructura antigénica con apel de pitopos o con cristalografía o con este como se llama con cristalografía o con microscopía electrónica este y acompañarlo también de buscar epítopos adecuados de la respuesta de respuesta celular no solamente anticuerpos para evitar que se una la célula y que se replique dentro de ellas sino mi opinión personal todavía me falta mucho que leer de la respuesta inmune contra contra corona y de los anticuerpos hay muchos estudios de los anticuerpos que se generan contra corona pero yo creo que el mejor candidato sea aquel que produzca una alta concentración de anticuerpos neutralizantes contra antígenos altamente conservados que sean importantes en la biología del virus pero también esta vacuna induzca o nosotros adicionar anticuerpos que estén dirigidos contra epítopes que medien una inmunidad celular citotoxicidad de diferentes maneras ¿no? Muy bien es muy bueno conocer al menos una opinión de un expuesto Jorge ¿ya te podemos ver? Sí, ya ya ando por aquí lo solucioné conectándome desde el teléfono pues bueno Yael pues nada más me despido con un comentario es impresionante la cantidad de información que sintetizaste en dos horas a pesar de que dos horas pues ya era demasiado para un seminario fue este tutorial like porque al final Osman terminó con la pregunta y si tuvieras recursos ilimitados ¿cómo harías tu proyecto? No, yo no dije recursos ilimitados No, si me permiten yo creo que también parte de los recursos más importantes como ustedes y yo sabemos es el capital humano ¿no? Sí, es el equipo yo soy de los más pequeños en esto de vacunas en experiencia laboratorio yo no sabía nada de esto si no fuera por los compañeros si no podría hacer hacer lo poco que llevo si no fuera gracias a ellos y es el equipo es el capital humano a veces más importante que el mismo diseño vacunal ¿no? Sí pues perfecto pues mira con esto con esto nos despedimos este como le hacen en los tutoriales ¿podrías regresarle una diapositiva por favor? Claro que sí perdón no le puse el número a él No, nada más la penúltima entonces para la audiencia que se aventó esto de inicio a fin pues muchas gracias esto no es más que la prueba de que pues el desarrollo de una vacuna no es una cosa trivial hay que tener conocimientos desde biología molecular bioinformática me atrevería a decir biología estructural biología celular fisiología entonces no no es un asunto trivial tienen que haber muchos especialistas dedicados a cada una de las partes del proceso para que este proceso pueda llevarse a cabo pero afortunadamente se ha visto que estamos trabajando como un colectivo finalmente ¿no? cuando hay un problema que nos concierne a todos es cuando finalmente se ve esa cohesión ¿no? entre la comunidad y eso está muy chido este entonces pues sí creo que mucha gente está trabajando ahorita en estos objetivos está trabajando de la manera correcta obviamente hay muchas limitantes en cada paso y simplemente para la audiencia pues decirles que cuando se tenga esta solución pues si es que es una vacuna que bueno ya él ya mencionó que una vacuna no necesariamente es una cura entonces pues lo mejor que podemos hacer es atender a las recomendaciones de las autoridades de salud ¿no? y bueno si hay algún algún personaje antivacunas escuchándonos pues sí esto es para ti y pues bueno sí pues no no los médicos no sacan el líquido de las rodillas aprovecho el escenario para hacer el comentario